La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 22, de fecha jueves 15 de abril de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuórum Reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia al segundo vicepresidente Didalco Bolívar Graterol, de la subsecretaria Inti Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 13 de abril de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por las diputadas y los diputados del bloque parlamentario del Estado Anzuategui, mediante la cual informan la designación del diputado Ángel Rodríguez como jefe del bloque parlamentario del Estado Anzuategui. En este punto, el Presidente notificó al diputado Ángel Rodríguez sobre su nombramiento. A continuación, se dio lectura al tercer punto de la cuenta concerniente a comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas, Presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el Presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó incluirla en el orden del día. En el cuarto punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas, Presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el Presidente sometió a votación la urgencia parlamentaria, resultando aprobada, y seguidamente ordenó incluirla en el orden del día. Una vez culminada la lectura de la cuenta, el Presidente inició un espacio para los puntos de información. En primer lugar, otorgó derecho de palabra al diputado Pedro Infante, quien se refirió al tema de la consulta pública de las leyes que fueron aprobadas en primera discusión en el mes de marzo, las cuales fueron traídas a plenaria por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, y solicita una prórroga de 30 días para el proceso de la consulta pública, el cual resultó aprobado por el Presidente. En segundo lugar, cedió el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina, quien expuso sobre los trabajos y avances que vienen desarrollando desde la Comisión Permanente de Política Exterior, Sobrenía e Integración. Seguidamente intervino el diputado Jesús Faría, quien se refirió a los trabajos que se vienen realizando en el seno de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. A continuación, tomó el derecho de palabra al diputado Ángel Rodríguez, quien expuso sobre el tema del funcionamiento y estructura de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Para culminar, el Presidente tomó la palabra e informó sobre los actos de corrupción, violación de los derechos humanos del pueblo venezolano y robo de los activos de la Nación, que viene realizando una parte de la oposición apátrida, que continúa y reiteradamente realizan violaciones flagrantes de las leyes y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. E hizo un llamado a que la Comisión Especial, que está investigando a la directiva y miembros del Parlamento por los daños ejecutados a la Nación durante el periodo 2015-2021, asuman estas denuncias que se presentaron el pasado día martes, con los audios y las pruebas para que se incorporen al expediente que se está elaborando. Seguidamente, el Presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. En este punto, intervinieron las y los diputados Hacia Villegas, quien presentó el proyecto de ley, Alfonso Campos, Lucía González, María Rosa Jiménez e Imaru González. Cerrado el debate, el Presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. En este punto, intervinieron las y los diputados Areli Horta, quien presentó el proyecto de ley, Melba Paredes, Luisa González y Laidelli Grimán. Una vez culminadas las intervenciones, el Presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo en solidaridad por la protección de nuestras fronteras por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este punto, intervinieron las y los diputados Orlando Zambrano, quien presentó el proyecto de acuerdo de ley, Carmen Alicia Calderón, Julio Chávez, Jesús Brito, Fran Morales, quien da lectura al proyecto de acuerdo, e Ilenia Medina. Una vez culminadas las intervenciones, el Presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual, con las adiciones que propuso la diputada Ilenia Medina, resultó aprobado por unanimidad. A continuación, el Presidente designó una comisión especial, presidida por el diputado Pedro Carreño, y conformada por las y los diputados de las comisiones permanentes de Política Interior, Seguridad y Defensa de la Nación, y Política Exterior, Soberanía e Integración, junto con el Bloque Parlamentario del Estado Apure. El Presidente señaló que, agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, Ciudadanos Presidentes. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria de los jueves 15 de abril de 2021, y no hacerlo con la señal acostumbrada, queda aprobada el acta de la sesión correspondiente. Ciudadanas Secretarias, sírvese por favor leer la cuenta. Cuenta. Punto número uno de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse y juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputada Eucariz del Valle Tauzán Rivas, diputada Diomara María Romero Hernández, diputada María Gabriela Vallenilla Mendoza, diputado José Rafael Cabrera Cuervo, diputada Mayruz Cire Castillo Morillo, diputada Melixa Norales Orellana, diputada Leonor Carina Olivares, diputada Rosa Francia Guzmán Hidalgo, diputada María Luisa González Cabello. Es todo de este punto, señor presidente. Se designa una comisión integrada por las diputadas Carmen Serpa, Victoria Mata, y el diputado José Villarueva, para que revisen las credenciales correspondientes de las diputadas y diputadas que están a las puertas del hemiciclo para ser juramentados. Por favor, ciudadana secretaria, continúe con la lectura de la cuenta. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por las diputadas y los diputados del bloque parlamentario del Estado de Mérida, mediante la cual informan la designación del diputado Jason Guzmán Araque como jefe del bloque parlamentario del Estado de Mérida. Diputado Jason Guzmán, queda usted notificado como jefe del bloque parlamentario del Estado de Mérida. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número tres. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales y solicita la urgencia reglamentaria. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la moción de urgencia para incluir este proyecto de ley para discusión en primera instancia en esta Asamblea Nacional. Hacerla con la señal acostumbrada. Queda aprobada la moción de urgencia. Se incorpora en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número cuatro de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de nuevos emprendimientos y solicita la urgencia reglamentaria. Se somete a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la correspondiente urgencia reglamentaria para incorporar este punto en el orden del día. En consideración, queda aprobado. Se incorpora entonces el punto correspondiente al orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cinco de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado E. Arle Herrera, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de recreación, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, para aprobar la urgencia reglamentaria e incorporar este punto en el orden del día, queda aprobado. Se incorpora el punto en el orden del día correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número seis, comunicación suscrita por el presidente del Comité de Postulaciones Electorales, diputado Giuseppe Alessandrello, mediante la cual remite la lista de las seleccionadas y seleccionados elegibles a los cargos de rectoras y rectores, principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, así como el informe de gestión de ese comité. Esto es el punto, señor. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la urgencia reglamentaria para incorporar el punto solicitado por el presidente del Comité de Postulaciones Electorales en el orden del día. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, queda aprobado a comprar par gata que lo que viene es jodoto, papá. ¡Gracias! 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 ¿Culminó la verificación correspondiente por parte de las diputadas y diputados? Por favor, háganlo pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los diputados, los tres que están aquí, ustedes tres atrás. ¿Diputada Victoria Mata? ¿O la diputada Carmen Serpa? Carmen. Yo voy a tomar las fotos. Vale, perfecto. ¿Diputada Serpa? ¿Se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de las honorables diputadas y diputadas a ser juramentadas el día de hoy? Buenas tardes, señor presidente, doctor Jorge Rodríguez, y junta directiva, y todos los colegas diputados. Efectivamente, se cumplió la verificación ya correctamente. Muchísimas gracias, queridas diputadas, y querido diputado, por favor, ocupen sus jurules. Gracias. Queridas diputadas y diputados, electas y electo, en los libérrimos comicios efectuados el pasado día, 6 de diciembre del año 2020, en que el pueblo de Venezuela, con su potente voz, con su heroica voz, con su valiente voz, decidió asignar su voto para que ustedes fueran escogidos como diputadas y diputados de la patria. Juran ustedes, por el Dios de nuestros padres, juran por sus hijas y por sus hijos, juran por la patria de Simón Bolívar y de los libertadores de América, juran por el futuro, juran por nuestro suelo sagrado, incluido el suelo de la Guayana Ezequiva, que fue por historia, por tradición, por cultura, que es y será, por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestro mar, juran por nuestro hermoso cielo de la patria venezolana, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de nuestra Constitución, las leyes de la República, en lo ateniente a sus funciones como legisladores de la patria, juran hacer y hacer cumplir leyes buenas para el pueblo de Venezuela, juran cumplir con la función contralora que deben ejercer, puesto que así está establecido en nuestra Constitución, la función de control del Estado por parte del Parlamento Nacional. Juran por la vida, juran por la libertad, la soberanía y la alegría. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios y la patria de nuestro pueblo os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Por favor, ocupen sus jurulas correspondientes. Gracias. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 7, comunicación suscrita por el gobernador bolivariano y presidente del Consejo Económico Productivo del Estado Sucre, ciudadano Edwin Antonio Roja Matas, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales y la propuesta de decreto de las zonas económicas especiales del referido Estado. Mire, creo que hay un error allí en la cuenta, ¿no? Bueno, está bien. Voy a someter a consideración la urgencia reglamentaria. Ah, perdón. No, ya. No, no, hay un error allí. A mí, bueno, la propuesta de zonas económicas especiales ya fue aprobada la urgencia reglamentaria, pero se ha incorporado en el punto del orden del día de hoy. Pero ya la vamos a llevar hoy. Ya la vamos a llevar hoy. Siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Comunicación suscrita por el presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Calixto Ortega, mediante la cual remite copia de los estados financieros del instituto, así como el informe resultante del examen practicado por el comisario del banco correspondiente al segundo semestre 2020. Remítase a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para su análisis correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 9. Informe recibido en la secretaría a cargo de la diputada María Iris Varela Arangel, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en relación a la visita parlamentaria a Suiza y Bélgica realizada durante el mes de abril. ¿En cuenta? Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. No hay derecho a información solicitada por las honorables diputadas y los honorables diputados. En consecuencia, vamos a seguir con la lectura del orden del día de la sesión correspondiente a hoy, ciudadana secretaria. Adelante con el orden del día. Punto número 1 del orden del día. Presentación de la lista de elegibles para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con lo establecido en el artículo 26, numeral 7, y artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Punto número 2 del orden del día. Primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Punto número 3 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de nuevos emprendimientos. Punto número 4 del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación. Voy a someter a consideración de las anulables diputadas y los anulables diputados la aprobación del orden del día correspondiente a la sesión de hoy, martes 27 de abril de 2021. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, querida secretaria. Punto número 1. Presentación de la lista de elegibles para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral cumpliendo con lo establecido en el artículo 26, numeral 7, y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Estado Presidente. Voy a permitirme leer. Ciudadana Secretaria, por favor, sírvese leer el artículo 26, numeral 7, de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Le doy permiso, Presidente. Artículo 26. Actividades. El Comité de Postulaciones Electorales, dentro de los 20 días continuos siguientes al vencimiento del lapso de postulaciones, deberá remitir la lista de elegibles a la Asamblea para la designación de las rectoras o rectores electorales. Esto es, señor presidente. Sirvese leer el artículo número 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Capítulo número 3. Designación y remoción de las rectoras o los rectores electorales. Artículo 30. Designación y juramentación. La Asamblea Nacional, una vez recibida por la Secretaría, la lista de candidatos o candidatas, designará a las rectoras o a los rectores electorales dentro de un lapso de 10 días continuos en la forma siguiente. Al inicio del periodo constitucional del Poder Electoral, designará tres de las rectoras o rectores electorales y a sus respectivos suplentes de las listas de elegibles con las postuladas o los postulados por la sociedad civil. A la mitad del periodo constitucional del Poder Electoral, designará a dos rectoras o rectores electorales y a sus cuatro suplentes de la lista de elegibles con las postuladas o postulados por el Poder Ciudadano y por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales. Para la escogencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea deberá tener en cuenta que por lo menos tres de las rectoras o rectores electorales sean venezolanas o venezolanos por nacimiento para cuando corresponda a la elección de la presidencia y vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral. Luego de la designación de la directiva de la Asamblea Nacional, perdón, luego de la designación, la directiva de la Asamblea Nacional juramentará a las rectoras o rectores electorales quienes tomarán posesión de sus cargos al día siguiente. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. Yo quisiera, antes de dar los derechos de palabras correspondientes a la discusión de este punto, mencionar para conocimiento de todo el pueblo de Venezuela los nombres de cada una y cada uno de aquellos que siendo diputados o representantes de la sociedad civil hicieron un trabajo impecable en medio de la situación de distanciamiento social y medidas de cuarentena derivadas del combate contra la pandemia por COVID-19, en medio de las dificultades derivadas de este trabajo en condiciones especiales que ha venido realizando el Comité de Postulaciones, se cumplió al pie de la letra con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral y en nuestra Constitución, y por eso, por el trabajo de estas mujeres y hombres de la patria venezolana, está hoy discutiéndose el punto correspondiente para cumplir cabalmente con la designación de las rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral. Menciono especialmente a su presidente y pido un aplauso para él, diputado Giuseppe Alessandrello. A la diputada Desiree Santos Amaral. Pueden levantarse, diputados, para que los aplaudan. Es en la timidez. Diputado y almirante Giuseppe Alessandrello, diputada Desiree Santos Amaral. Diputado José Gregorio Correa. Diputada Silia Flores de Maduro. Diputada Nosliu Rodríguez Franco. Diputado Didalco Antonio Bolívar-Glaterol. Diputado José Villarroel García, alias Chazán. Diputado Luis Augusto Romero Calabaño, sin alias. Diputado Miguel Salazar Rodríguez. Diputada Gladys del Valle Requena. Diputado Luis José Marcano. Y también quiero saludar especialmente a los representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones, la mayoría de los cuales están hoy aquí acompañándonos en esta sesión. Especialmente al padre Carlos Alberto Bulli Gómez. A Edgar Alexander Martínez Mesa. Fernando Ernesto Ribera Osuna. Mercedes Coromento Gutiérrez Muñoz. José Diego Esteves. José Rafael Fuentes Martínez. José Rafael Fuentes Martínez. Y Humberto Luis Rojas Mujica. A todas y a todos, gracias por los servicios prestados a esta Asamblea Nacional y a la patria venezolana. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del primer punto del orden del día al almirante y diputado Giuseppe Alessandrero, presidente del Comité de Postulaciones para escoger las rectores y rectores del Poder Electoral. Solicita la tribuna de veedores. Se le conceda. Con su permiso. Ciudadano presidente y junta directiva de la Asamblea Nacional, compañeros, compañeras diputados y diputadas, en mi condición de presidente del Comité de Postulación Electoral y en representación de todas las compañeras y compañeros que fueron mencionados anteriormente, vengo a rendir cuenta del trabajo. del trabajo que se inició el día 20 de enero del año en curso. Trabajo que se dio a conocer con la juramentación en ese momento de 11 diputados que conformaban inicialmente la comisión preliminar de este comité. Diputados que luego de su juramentación se incorporaron a ellos 10 ciudadanos provenientes de toda la sociedad venezolana y para ese momento constituir el Comité de Postulaciones Electorales. Aquí quiero subrayar algo importante. Comité que es un cuerpo colegiado. Comité estructurado para cumplir de manera técnica y jurídica con lo que las leyes de la República establecen para con la selección de los rectores y rectoras del CNE, para postular la lista de rectores y rectoras del CNE. Ese comité estructurado, como bien saben, por 11 diputados, de los cuales representan los dos bloques políticos que hacen vida en esta Asamblea. Y además de 10 ciudadanos que vienen, como dije anteriormente, de todos los estratos de la sociedad. Quienes todos, en conjunto, fuimos veedores, así lo digo, del correcto o de la correcta aplicación de lo que establecen las normas para la escogencia de los rectores y rectoras del CNE. Ese comité, su primer trabajo fue sancionar el reglamento que permitía su funcionamiento. Y acto seguido, como establece la ley, convocó al primer proceso de postulaciones. Esa convocatoria arrojó la participación de 114 ciudadanos que fueron postulados y aceptaron las postulaciones. Esos 114 ciudadanos fueron sometidos a un proceso riguroso, objetivo, técnico, de evaluación. Y se generó una lista de ciudadanos que fue publicada a los medios de comunicación, como lo manda la ley. Esa lista fue, sobre esa lista se hicieron objeciones y sobre esas objeciones los ciudadanos objetados generaron su descargo de objeciones. Y se generó finalmente una lista de elegibles. En ese interín y casi simultáneamente la pandemia que afectaba al país y la circunstancia de los carnavales impidió la movilidad de muchos ciudadanos que aún no habían hecho o no habían aceptado las postulaciones hechas por los organismos que tienen a bien hacerla. Y la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional generó un exhorto al Comité para que el Comité aperturase nuevamente el proceso de postulaciones para darle chance a todas esas venezolanos y venezolanas que no lo pudieron hacer producto de las limitaciones de movilidad. Bueno, este Comité en sesión y de forma unánime aceptó el exhorto de la Asamblea y convocó nuevamente otro proceso de postulaciones. A este proceso de postulaciones concurrieron 44 venezolanos que nuevamente fueron paseados por los artículos que establece la forma de elegir a los ciudadanos y ciudadanas que aspiran ser rectores del CNE. Fueron evaluados, se publicó nuevamente la lista de ellos, esa lista, sobre esa lista hubo objeciones, sobre las objeciones se les permitió a los ciudadanos objetados hacer su descargo y se generó otra nueva lista de elegibles que junto con la anterior se consolidó y es la lista que hoy yo como presidente de este Comité tengo el honor de presentar ante la Asamblea Nacional. Pero antes de hacerlo creo que es menester agradecer, agradecer a los medios de comunicación que hacen vida en la Asamblea Nacional y cubren esta fuente ya que la información fue oportuna, objetiva, profesional y permitió al pueblo venezolano enterarse en tiempo real del trabajo que hacía el Comité. Agradecer al personal técnico y de protocolo que elabora que elabora en la Asamblea Nacional que permitieron las reuniones físicas las virtuales las entrevistas virtuales que nos apoyaron logísticamente gracias a todos y a todas ustedes. Agradecer a los actores principales de todo este proceso que son los entes postulantes y los ciudadanos que aceptaron la postulación. Gracias por el talante democrático, gracias por dar un paso adelante, gracias por creer en la democracia, gracias por la demostración de participación que es una representación de lo que el pueblo venezolano es, un pueblo participativo. Ustedes han quedado en la historia, en la historia de este tipo de acontecimientos. Nunca antes se había recibido una participación tan numerosa de ciudadanos para concursar a este tipo de cargos. Nosotros recibimos en total 158 postulaciones. 158, un número que nunca antes se había obtenido. Y finalmente agradecer, y no porque sea el último agradecimiento, agradecer a todos los integrantes de este comité, a los diputados compañeros, a los compañeros de la sociedad civil que se integraron, agradecer a la doctora María Alejandra y al personal administrativo que nos apoyó desde la secretaría, agradecerle la vitalidad, el entusiasmo, el profesionalismo, la disposición, la elevada conciencia de la responsabilidad que teníamos. solo admiración y agradecimiento quedarán en mi memoria para con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, ciudadano presidente, compañera, compañeros todos, quiero materializar el cumplimiento de la orden materializada con esa caja que está allá abajo, contentiva de 103 expedientes disponibles para su consulta. Estos cuatro tomos que son el informe de gestión del comité de postulaciones que transitó 75 días de ardua y fructífera navegación y hoy arriba a puertos seguros con la satisfacción del deber cumplido esperando que hayamos aportado granitos de arena a la democracia a la reconciliación nacional y a la paz de la república. Señor presidente, hago entrega de la lista de 103 ciudadanos que aspiran a integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Es todo. Gracias. Gracias. Bien, en el último palabra del diputado Giuseppe Alessandrello donde destacaba esta presentación de la lista de los elegibles para la designación de las rectoras y rectores principales y suplentas del Consejo Nacional Electoral. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicito utilizar la tribuna de oradores y se le concede. Importante destacar que el comité de postulación que integra el Parlamento Nacional se encuentra cumpliendo con lo establecido en el artículo 26, número 7 del artículo 29 de la ley orgánica del Poder Electoral. De inmediato vamos a escuchar palabras del diputado José Gregorio Correa. Formas de opinar diciendo y proponiendo otra guardando silencio y la tercera que es la de mi caso estar totalmente en contra de quien pide sanciones pero además cree ahora transcurrir por el camino electoral. Qué bueno que rectifica qué bueno que vienen de regreso pero yo lo que le pido a Dios no tanto a ellos sino a Dios que sea sincero el discurso que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en diciembre que ahora que quieren ser rectores digan si les parece bien pedir sanciones si abandonaron el camino del golpe de estado si todavía siguen pensando en que la invasión Trump sigue vigente sólo eso dicho esto creo que los 103 venezolanos que están en el listado que presentó el diputado Giuseppe Alessandrello es un listado impecable es un listado producto del análisis de la revisión de la entrevista ojo de la entrevista insisto de la entrevista de preguntarles por qué por qué querían estar en el Consejo Nacional Electoral quizás si hoy fuera la entrevista hoy me surgirían las preguntas con las cuales comencé este discurso pero les juro que se me olvidó o no lo tuve presente para ese momento es hora de que los venezolanos hablemos con la sinceridad de que el tema es electoral que este gobierno con el que no coincido jamás podré pensar aunque no coincida con él ni con ningún otro en una salida de fuerza en una salida donde los venezolanos derramen una gota de sangre por pensar distinto o que tengan que incrementar el daño ya causado por una mala política económica y tenga que incrementarse la situación del venezolano con sus daños con su sufrimiento pero creo que el tema electoral nos va a reencontrar no sé si con todos pero si sé que con una gran mayoría porque el tema del voto nunca nunca debimos haberlo abandonado y hoy le podemos entregar a la cámara al país a Venezuela y a esa comunidad internacional a la cual ahora ambos sectores estamos tan pendientes un sector porque le gusta un tutelaje y a otro porque le gusta el otro de Estados Unidos en el que no me anoto creo que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y nuestros problemas tienen que ser nacionalizados puede haber cooperación internacional pero no intervención internacional para que nos digan lo que tenemos que hacer ese no es mi caso yo quiero seguir siendo opositor a este gobierno pero no quiero que me digan ni le quiero consultar a quien cómo hacerlo o cómo dejar de hacerlo nosotros tenemos una responsabilidad al presentar esto histórica histórica porque no hay forma quizás en algunos que están todavía en esa onda de decir que no hay condiciones que no hay esto por supuesto que no las hay si tienes un gobierno como el que tiene muy probablemente no te la hay pero tienes que salir a pelearlas tienes que salir a buscarlas tienes que salir a lucharla entre todos los que pensamos distinto por eso creo que después de casi más de 17 años podemos por primera vez presentarle a Venezuela un consejo nacional electoral que salga de esta cámara y que no salga de la omisión legislativa del tribunal supremo de justicia creo que sencillamente hoy podemos decirle a Venezuela al mundo que tanto nos preocupa que nos pusimos de acuerdo para ver cómo no destruíamos a Venezuela sino cómo tratábamos de resolver nuestros problemas en el centro electoral yo quiero felicitar muy especialmente al resto de los 20 integrantes tanto de la sociedad como de los parlamentarios parlamentarios que casi todos pensamos distinto inclusive los que pensamos igual a veces pensamos distinto quiero agradecer a eso agradecer la oportunidad que me dio la cámara que me dio este parlamento de formar parte con orgullo de esta comisión de para los asuntos electorales y nombrar los rectores creo sinceramente que Venezuela merece un alto un stop a que podamos ponernos de acuerdo en tener un consejo nacional electoral que lleve las aguas al curso del centro electoral que es el único sitio donde los venezolanos nos podemos encontrar y enfrentar mediante el voto porque ese es el camino democrático y no hay otro camino que no sea el de la democracia ni el voto es todo señores diputados gracias ciudadanos diputados voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero sin alias permiso para despojarme de de este adminículo que se ha vuelto tan antipático para todos bueno mire colegas diputados compañeros de la directiva yo voy a ser muy breve puesto que si bien tuve el privilegio también y la suerte de formar parte de la comisión preliminar y luego del comité de postulaciones lamentablemente por circunstancias ajenas a mi voluntad por el COVID tuve que apartarme en parte a la mitad del camino tuve que separarme de la comisión lo cual mis compañeros de la comisión preliminar y del comité de postulaciones conocen no obstante durante los días que estuve en convalescencia mantuve en contacto permanente con el diputado Alessandrello ratificándole mi solidaridad y mi disposición a colaborar en lo que fuese necesario yo celebro que esta asamblea haya producido este resultado que esta comisión haya actuado como actuó más amplitud más consulta imposible más pluralidad imposible que hubo diferencias las hubo que hubo discusiones las hubo pero creo si no me equivoco que la mayoría si no todas las decisiones se tomaron por unanimidad y eso deja en evidencia el espíritu superior que convocó a quienes conformamos esta comisión no quiero decir con esto que la unanimidad implique subordinación o que alguien pospuso sus o digamos de otra manera que alguien se guardó sus opiniones por conveniencia no hay un debate franco abierto y al final encontramos la manera de ponernos de acuerdo y de aprobar por unanimidad todas las resoluciones que durante la comisión preliminar y tengo entendido que también durante ya la actuación del comité de postulaciones se produjeron ojalá ojalá que esta cámara pueda reproducir ese espíritu de cuerpo y podamos con la mayor sabiduría y la mayor responsabilidad con los intereses nacionales que nos deben convocar a todos como venezolanos no como diputados de oposición y gobierno solamente sino como diputados de la república para que elijamos designemos un CNE que esté acorde con los tiempos y a la altura de las circunstancias que este momento exige estamos facultados por la constitución de la república para hacerlo y estoy seguro que así lo haremos presiones va a haber que de hecho les comento las hubo las hubo durante el trabajo de la comisión preliminar y del comité de postulaciones hubo un caso al menos de alguien que se postuló y a los días pues por razones que no explicó suficientemente pero que después nos enteramos tuvo que renunciar porque hubo una llamada telefónica o dos llamadas telefónicas probablemente internacionales en todo caso yo creo que es muy importante que la designación de estos rectores responda al interés del país y que puedan puedan anteponer el interés de Venezuela por encima de las presiones que van a recibir porque las habrá esos rectores también van a ser presionados por intereses internacionales que están interesados en que este país recorra el tránsito el camino de la confrontación violenta quería decir esto porque me siento muy satisfecho de haber participado en la comisión lamento mucho que las circunstancias me impidieran acompañarlos durante todo el trecho y vamos a estar pendientes de dar todo nuestro esfuerzo de poner al servicio del resultado final del colefón que tiene que tener esta gestión que no es otro que la designación de los rectores vamos a estar pendientes para dar nuestra opinión con desprendimiento con responsabilidad y con el compromiso que requiere el momento histórico que vive el país la mejor señal que podemos enviarle a la gente al ciudadano como el que me está escuchando para que regresen a la senda del voto es un CNE equilibrado un CNE amplio un CNE plural allí en esa caja que señaló el diputado Alessandrelo hay nombres suficientes no solamente en cantidad sino en calidad para ejercer esa función esperamos que pronto se produzca ese resultado y que muchos de aquellos que hasta ayer abjuraban del voto puedan regresar al camino por el cual se resuelven los problemas en los países civilizados que no es otro que el ejercicio del sufragio gracias presidente me dejarán el derecho a la diputada Gladys Requena gracias presidente buenas tardes colegas parlamentarios y colegas parlamentarias a la junta directiva nuestro reconocimiento de siempre quería en primer lugar agradecer la confianza que la junta directiva de la asamblea nacional encabezada por nuestro presidente Jorge Rodríguez puso en nosotros y en nosotras depositó para que nosotras y nosotros estos once parlamentarios y parlamentarias integráramos este comité primero la comisión preliminar y luego formando parte del otro componente del comité de postulaciones electorales de conformidad con la ley junto con los integrantes de la sociedad civil que fueron escogidos en el curso del proceso agradecida de sobremanera por la confianza depositada en nosotros y en nosotras felicitar el desempeño del presidente del comité de postulaciones diputado Giuseppe Alessandrello en todo momento en todo momento mantuvo una posición de equilibrio de respeto de favorecer la armonía y favorecer el encuentro de quienes tenemos tan alta responsabilidad felicitar al equipo de secretaría todo el equipo técnico que acompañó para que fuera posible todos estos insumos que hoy se están entregando felicitarlos de verdad porque pusieron todo el empeño para el producto que hoy se está entregando felicitar igualmente el equipo de la junta directiva del comité de postulaciones el presidente su vicepresidenta y su vicepresidente ambos presidente y vicepresidente de fuerzas políticas diferentes y bueno a todo momento mantuvieron esa conducción colectiva que dio precisamente la fuerza y la confianza a cada una de las actuaciones que nosotros tuvimos durante ese tiempo también yo me separé un tiempito por la afectación del COVID pero nunca la magia de las comunicaciones nos permiten precisamente no separarnos siempre estar y esa es precisamente la ventaja que hemos conseguido de esta situación de pandemia que vive el país yo quiero muy particularmente también felicitar saludar todo lo que fue la cobertura mediática que los medios de comunicación públicos y privados dieron para el toda la tarea que asumió el comité de postulaciones y que fue posible entonces colegas parlamentarios pueblo de Venezuela que ustedes tuvieran la suficiente información de lo que estaba ocurriendo en el proceso de las actividades que se desarrollaron en el comité en las diferentes etapas que establece la ley yo quiero también expresarle a nuestro pueblo que mi percepción es que en esta jornada de trabajo se ha impuesto o se ha construido un consenso de la Venezuela en paz de esa Venezuela ampliamente mayoritaria que contrasta con la Venezuela de violencia que quisieron poner en escena para entregarla entregarla al imperio norteamericano y a los gobiernos satélites de la región que se han dedicado precisamente a desestabilizar la paz de esta república y a quitarle la tranquilidad al pueblo de Venezuela por eso cuando damos hoy un producto y los sectores de oposición y los sectores del bloque de la patria estamos dando cuenta y rindiendo cuenta al país como lo estamos haciendo bueno le estamos diciendo al país que sabemos actuar en la diversidad que hablando se entiende la gente como dicen entonces ahí está una Venezuela que ha construido un escenario desde este parlamento después que rescató este parlamento por voluntad soberana del pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2020 bueno se han dado aquí diferentes eventos que demuestran que estamos conduciendo a la Venezuela del futuro a la Venezuela que nosotros queremos que sueña la mayoría del pueblo de Venezuela que es la Venezuela de la paz de la justicia de la igualdad y bueno después de todo ese rescate que hicimos de la asamblea nacional de quienes quisieron hacer de este espacio un reducto precisamente para que desde aquí se vendiera la patria para que desde aquí se pidiera desestabilización para que desde aquí se estimulara el bloqueo se celebrara el bloqueo para que desde aquí se alentara una agenda criminal contra el pueblo de Venezuela para que desde aquí se propiciara el robo de los recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela después que nosotros y nosotras aquel 6 de diciembre como pueblo le dimos un mensaje al mundo de qué significa la voluntad de un pueblo que quiere vivir en paz que quiere su independencia que lucha por la justicia y que lucha por su soberanía esta asamblea nacional está rindiendo el informe al país en consecuencia y en función de esos planteamientos que traemos y que hemos demostrado a lo largo de esta agenda parlamentaria estamos legislando cumpliendo nuestra agenda parlamentaria un conjunto de leyes en desarrollo en consulta pública aprobada en primera discusión etcétera y bueno eso es lo que precisamente el país el pueblo de Venezuela quiere de este parlamento un parlamento que sirva a sus intereses como pueblo que sirva para legislar para sus necesidades materiales y espirituales pero que también sirva para estabilizar los poderes públicos que fue precisamente de lo que se encargó la derecha criminal que estuvo al frente de esta asamblea durante cinco años y que dejaron ese vacío que hubo aquí durante esos cinco años triste evento para la historia política venezolana y bueno yo finalmente quería además de reconocer todo lo que ha significado ese equilibrio yo quiero también recordar que todo este trabajo que tiene que ver con el comité de postulación para designar un nuevo CNE para avanzar en lo que significa la estabilidad de la república es un trabajo que lo hemos hecho respetando nuestras diferencias hemos demostrado que podemos salirle al paso a las agresiones a las sanciones y al bloqueo juntos y juntas podemos hacernos si tenemos clara cuál es la ruta institucional cuáles son los intereses generales del pueblo de Venezuela y por supuesto cada quien defendiendo desde su espacio el proyecto que considera que encarnan y en este sentido yo quiero citar unas frases que en alguna oportunidad nos trajo el presidente Nicolás Maduro cuando convocó el diálogo nacional aquel año 2017 el presidente Nicolás Maduro nos dijo llamo a la solidaridad hago un llamado para desarmar el odio de los que odian hago un llamado a vencer el miedo que quieren provocar a través del terrorismo con firmeza con organización popular con coraje un llamado a la unión verdadera de todos los venezolanos y de todas las venezolanas para defender el derecho a la paz a la convivencia el derecho que tenemos a la vida eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro aquel año 2017 en medio de aquella aquel ambiente de violencia que reinaba en el país y convocó al gran diálogo nacional en el cual está trabajando esta asamblea nacional que hoy representa a la mayoría del pueblo de Venezuela y que hoy tributa a una agenda de equilibrio nacional y que hoy tributa a una agenda que conduzca a construir desde aquí con las facultades que tenemos la felicidad del pueblo de Venezuela a eso nos convoca y cierro diciéndoles citando al poeta Neruda en nosotros mismos está el pez está el pan y está el milagro en nosotros mismos nosotros aquí y tú allá como pueblo venezolano aquí está asume tu rol que corresponde en la historia para garantizar precisamente la paz de la república y garantizar la estabilidad el equilibrio de los poderes públicos y avanzar en función de esa agenda que nos hemos planteado desde este parlamento por supuesto en funciones y respetando los fines del estado venezolano es todo presidente y muchas gracias gracias aplausos voy a dejar en derecho de palabra al diputado Miguel Salazar. Sonido para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. De verdad, pues, que los agradecimientos que ya le han expresado tanto al Comité de Postulaciones como al comité o a los miembros de la sociedad y a los diputados son suficientes. Bravo Zulu, almirante, bravo Zulu, diputado Alessantrelo, excelente trabajo. No nos queda más que apoyar el informe en toda y cada una de sus partes que ha presentado en nombre de la democracia cristiana. Apoyamos ese trabajo que se hizo impecablemente en el Comité de Postulaciones y suscribimos todas y cada uno de las actuaciones. Damos fe del cumplimiento cabal y estricto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Se cumplió con lo que estaba establecido. Cumplimos la misión como Comité de Postulaciones Electorales. Ahora le toca a esta Asamblea Nacional designar, cuando llegue el momento, pasados 10 días, un poder electoral. Presidente, permítame decirle que hemos trabajado, hemos cumplido, creo en este momento y la democracia cristiana cree que ahora la responsabilidad está en sus manos. en sus manos, por tres elementos fundamentales. Su condición de primus interpares, su condición de presidente de uno de los poderes públicos que están consagrados en la Constitución y por su condición de presidente, preside el Comité, la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Y es ahí en ese ambiente, es ahí en ese ecosistema en donde ustedes han venido trabajando en la Comisión de Paz que deben llevarse estos expedientes, esta centena de hombres y mujeres para que sean evaluados. Se ha reunido la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación con Fede Cámaras. Se ha reunido con organizaciones políticas, con mujeres, con pescadores, con campesinos, con las universidades. Y es ahí, en ese ecosistema, donde tienen que ser colocados todos los nombres de estos ciudadanos para que de una vez se proceda usted en su condición de presidente de esa Comisión, le traiga a esta plenaria de la Asamblea Nacional los resultados. Y nosotros aquí, no como una fracción, sino como los 277 diputados de esta Asamblea Nacional, le demos una muestra al país que nos ponemos de acuerdo. Quiero terminar, señor presidente, informándoles, colegas parlamentarios, que la matemática parlamentaria aquí es evidente, es incuestionable. Hay una mayoría, esa mayoría. Ahora, el resultado de esa matemática es mayor responsabilidad. y es en los que tienen las grandes mayorías o la mayoría son los que tienen más responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que nosotros debemos tener para poder seleccionar debidamente en los próximos rectores del Poder Electoral. Presidente, gracias, de verdad, hemos cumplido con la labor. Suscribimos el trabajo realizado, liderado por el almirante diputado Giuseppe Alessandrello, impecable ejemplo para todos los presidentes de las comisiones permanentes y especiales de esta Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente, gracias, colegas diputadas y colegos diputados. Gracias, diputado. Voy a dar el derecho de palabra al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Hidalgo Bolívar. Aló, aló, aló. Gracias, presidente. Bueno, gracias, presidente, gracias, primera vicepresidenta, gracias, diputado. Yo siento que se ha cumplido la primera etapa de esta misión, pero yo diría el 90% de la misma misión. Es bueno recordarle a la opinión pública que desde el 2006 no se escogía una directiva del CNE y del Consejo Nacional Electoral como parte de una decisión legislativa. Las omisiones que se establecieron no fueron responsabilidad nunca del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal lo que hizo fue cubrir la omisión legislativa y por eso nosotros respaldamos esa decisión. Lo lógico era volver a la naturaleza de la decisión y la naturaleza de la decisión está en el campo legislativo. Yo primero quiero hacerle un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro por su consecuencia, por su verticalidad en la búsqueda del diálogo y la convivencia y este es un paso de esa demostración. Pero quiero también referir necesariamente sobre todo en esta coyuntura y en este momento mediático que se intenta construir también hacerle un reconocimiento no solo a la comisión a la sociedad civil a su integración a los diputados sino al presidente de este comité de postulaciones. Un un ex miembro activo de las Fuerzas Armadas almirante y en este momento cuando los medios o en su mayoría intenta satanizar el concepto democrático institucional de las Fuerzas Armadas venezolanas yo creo que mejor momento no habría para demostrar que el liderazgo civil venido de la naturaleza de las Fuerzas Armadas demuestra una vez más en un paso firme que cuando se le conduce una responsabilidad para reafirmar el concepto democrático constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este comité presidido por un militar es activo un hombre formado en las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas un hombre liado a Chávez y liado al presidente Nicolás Maduro y a este parlamento condujo por unanimidad todas las decisiones aún agotando los tiempos necesarios para hacerlo todas las decisiones fueron unánimes pero no solo eso se prerrogó las postulaciones porque esta oposición irreverente que todos los días inventan como hoy un parlamento que se reúne que no tiene autoridad ni legitimidad pero que los medios le dan su cobertura inician hoy un cuestionamiento a esta decisión que hoy el informe lo refleja en el campo constitucional ¿qué significó? bueno yo primero quiero decirle porque así lo siento yo creo que Chávez se sentiría nuevamente orgulloso de ver que la alianza cívico-militar es la que sostiene en la conducción del presidente Maduro la normalidad y la institucionalidad de la Fuerza Armada y la democracia venezolana pero por otro lado yo quiero decirle al diputado Correa quien también quiero hacerle un reconocimiento porque es un hombre de diálogo y no con esto vamos a tener un disenso porque siempre seremos amigos por encima de la diferencia que no se trata de una coincidencia entre la oposición y el gobierno se trata de una sola coincidencia diputado hay una constitución y la vamos a hacer respetar en el campo del ordenamiento legal y el funcionamiento de su acción aquí hubo una asamblea que tuvo dos tercios dos tercios óigame bien en el 2015 esta asamblea logró derrotarnos derrotarnos porque yo fui candidato también en esas elecciones y fuimos derrotados ahora aceptamos la derrota el presidente constitucional de la república vino a este presidium a este escenario a reconocer la legitimidad de ese cuerpo legislativo sin embargo en vez de un reconocimiento al presidente constitucional lo que se hizo fue amenazar con seis meses de duración de su mandato constitucional ¿de qué lado está la democracia? ¿de los que cumplimos esta constitución o de los que se hacen dueños de ella sin referendarse en la voluntad popular? aquí hay un solo presidente que es Nicolás Maduro y cuando haya un periodo electoral el pueblo decidirá el periodo que le corresponde por eso no aceptamos que ese falso positivo que se intenta montar desde Colombia donde se descalifique se intenta descalificar el comportamiento de nuestras fuerzas armadas en defensa de los derechos humanos en defensa de la constitucionalidad hoy la historia nos coloca en un momento clave que sea un hombre de las fuerzas armadas por instrucción del presidente de la república y por instrucción de nuestro presidente de la asamblea nacional que haya puesto de acuerdo las partes en un comité que los haya hecho dialogar que nos haya hecho convivir pero que además nos haya recordado la voluntad del presidente Maduro y del presidente de esta asamblea y de esta directiva con nuestra primera vicepresidenta que este es el camino que escogimos por eso yo quiero hoy reconocer el esfuerzo que esta oposición ha hecho y que ojalá otras rectificaran en estos días que vienen por venir sobre todo porque hay que recordarlo en 1998 presidente usted se debe recordar en 1998 el Consejo Nacional Electoral adelantó las elecciones de gobernadores para que quienes éramos candidatos que respaldábamos a Chávez no fuéramos electos con Chávez en la elección presidencial y violando la constitución del momento y violando el reglamento electoral los partidos mayoritarios en ese momento en este cuerpo se pusieron de acuerdo y dijeron sí adelántela para el mes de octubre y quítale a Chávez la elección de gobernadores que lo acompañen en la elección presidencial no nos retiramos de las elecciones reclamamos esa decisión pero dijimos que el pueblo decida y hoy el pueblo también decidió que la única asamblea nacional legítima que existe en Venezuela constitucional y electa por el pueblo es la que hoy integramos los diputados con sus diferentes pensamientos y criterios por eso esta es una decisión constitucional pero yo no quiero terminar mi intervención sin decir que yo quiero pedirle a esta cámara un reconocimiento a nuestro presidente de la asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez y pido un reconocimiento de pie porque hemos cumplido de verdad con la función necesaria que nos ha establecido la constitución el presidente Jorge ha sido consecuente ha sido vigilante ha sido regañón en algunos casos porque algunos lo regañan de una manera y a otros lo regañan de otra pero en fin de cuentas aquí están los resultados yo quiero decirle a esta oposición que esta decisión va a ser equilibrada equilibrada no significa entregar lo que el pueblo nos dio equilibrada significa convivir que el respeto de las normas se establezcan que las garantías electorales estén allí Chávez ganó la elección en 1998 y me atrevería a decir a menos que la historia me corrija Chávez no llegó a tener un portero del CNE para ser presidente de la república en 1998 no tuvo un miembro no tuvo un suplente la democracia no se mide por una distribución burocrática de cargos la democracia se mide por la representatividad de la voluntad popular y por eso quiero decir que en ese empeño yo estoy seguro mi estimado amigo diputado Salazar que el presidente Jorge va a concluir esta misión pero la va a concluir con la constitución hay una fuerza mayoritaria si hay una fuerza que el pueblo eligió con votos de las cuales ustedes tuvieron posibilidades y hoy están aquí con sus derechos que sus derechos serán respetados claro que deben ser respetados y el presidente Jorge en eso ha hecho una garantía yo no quiero recordarlo pero es necesario decirlo quien preside la comisión de política exterior de esta asamblea nacional un hombre con cualidades que no se pueden discutir un hombre honesto y conocedor de la política diplomática de Venezuela que es el diputado Timoteo Zambrano y esta mayoría dijo que la presida el diputado Timoteo Zambrano no quiero recordar las otras comisiones de las cuales también conforma la oposición entonces no pongamos en duda de que lo que ha sido una conducta de nuestro presidente de la asamblea nacional va a ser una reafirmación en la voluntad y yo quiero reconocerle igualmente a ustedes ustedes desafiaron a su propio entorno porque ahora no se puede hablar de una oposición hay que hablar de las oposiciones ¿verdad? hay oposiciones hoy la declaración que anuncian los señores ilegales que se reunieron bueno anuncian un desconocimiento nuevamente de todos los actos administrativos ilegales sin haber publicado la lista sin haber publicado la lista y por eso yo siento que nosotros también tenemos que valorar ese esfuerzo democrático que ustedes han hecho desafiando medios de comunicación campañas sistemáticas solo por querer volver al derecho al voto yo concluyo de verdad diciéndole esta asamblea no atropellará a nadie pero esta asamblea al designar como le corresponde en su representación tendrá que ser equilibrada en base a los resultados electorales y yo hoy quiero hacerle un reconocimiento porque no podemos dejarlo pasar por debajo de la mesa presidente mi vicepresidenta a la doctora Indira Alfonso condujo el consejo nacional electoral en un momento de bloqueo en un momento de cercenamiento en un momento de quitarle financiamiento al proceso electoral no solo eso con un desafío como nunca pandémico para ir a una elección y sin embargo antepuso sus intereses que son los intereses de la república junto con el resto de esa directiva y por eso hoy esta asamblea tiene que con aplauso refrendar esa directiva del CNE que jugó un papel histórico en la política democrática venezolana será la voluntad final la de la cámara la que dirá la decisión final lo que si quiero decirle de verdad mi experiencia personal mi experiencia personal nunca tuve un funcionario en el CNE y fui electo en Aragua a todas las elecciones a las cuales participé desde senador concejal miembro de una junta parroquial gobernador y ahora diputado no hagamos del argumento de una representación el argumento de mi elección reconozcamos los procedimientos las normas y los derechos al equilibrio diputado Augusto yo suscribo su discurso lo suscribo totalmente así como suscribo gran parte del discurso de los otros parlamentarios pero yo les quiero decir cuando uno tiene la voluntad popular no hay directiva que puede impedirle a uno esos resultados entonces aquí habrá elecciones de gobernadores elecciones de diputados elecciones de alcaldes y concejales si ese CNE se reúne después de decidido nosotros se juramenta y ellos decidirán cuál es la agenda electoral lo que sí lo que sí voy a tomar yo aquí es la palabra del presidente de la asamblea el doctor Rodríguez compren su papal gata porque lo que viene es oro así es que gracias presidente yo con todo respeto de esta plenaria de la asamblea nacional quiero mandar un mensaje a las oposiciones a los grupos políticos que hacen vida en el distinto espectro de la oposición venezolana y creemos que tenemos avales suficientes para hacerlo porque con todos hemos hablado con todas y con todos estamos hablando y perfectamente dado que recibimos la mayoría del pueblo de Venezuela en la pasada elección del 6 de diciembre como bien nos recordaba el vicepresidente Hidalgo nosotros podríamos haber efectuado un ejercicio similar al que ocurría en el extinto Consejo Supremo Electoral y bueno hacer uso de esa mayoría para escoger a las rectoras y a los rectores del Consejo Nacional Electoral quisiera mandar un mensaje en el sentido de que hay dos opciones y solo dos una es esta una está contenida en el libro de todos una es el apego a la constitución a las leyes a la democracia al ejercicio pleno de la independencia de la soberanía y a la resolución de las controversias políticas por fines pacíficos constitucionales y electorales el otro la otra opción es el abismo el abismo por el que ya se están en el que ya se están sumiendo algunos que cuando hablan de manera privada ya dicen que no tienen ningún tipo de opción de tomar el poder político en Venezuela pero han hecho del ejercicio ajeno a esta constitución un tremendo negocio no creo que estén dispuestos a renunciar a la plata a los millones de dólares a cambio de asumir una determinada posición en el espectro político de Venezuela y eso forma parte del abismo porque una de las cosas que ellos le dicen a sus amos en Europa o en Estados Unidos en Norteamérica es que no pueden ir a elecciones porque si van a elecciones se va a saber cuántos votos tienen realmente y cuando se sepa cuántos votos tienen realmente se va a evidenciar lo que ya queda claro en las calles de Venezuela que son la nada que no existe en el espectro político de Venezuela y entonces volviendo al inicio van a dejar de correr los millones de dólares que actualmente están corriendo tienen una opción la única que existe la otra es el abismo y si no me creen anoten esto que estoy diciendo en este momento 27 de abril de 2021 y hablamos en abril del 2022 y en abril del 2023 y en abril del 2024 cuando ya no se han sido un espejismo en medio de la sabana como describió en doña Bárbara Rómulo Gallego los espejismos de la sabana ustedes verán ustedes decidirán porque la otra opción es imposible sobre nuestros cadáveres sobre los cadáveres de los patriotas van a asumir a Venezuela nuevamente en la violencia sobre nuestros cadáveres serás lamentado presidente de la república Leopoldo López sobre un portaaviones del ejército norteamericano sobre nuestros cadáveres así que asuman como una intención verdadera de paz el trabajo de este comité de postulación asuman como un gesto verdadero de ejercicio constitucional y democrático el trabajo que hicieron estas mujeres y hombres diputadas diputados y representantes de la sociedad civil yo le sumo los aplausos fervorosos enérgicos que esta asamblea dio y pide otro aplauso para ese comité de postulaciones y para su presidente el diputado Giuseppe Alessandreli hay una oportunidad para que así como se llenan la boca a veces en foros internacionales asuman que la única manera de acceder al poder de cualquier tipo en Venezuela es por la vía del voto y que el ejercicio profesional de la violencia de derecha puede ser que los hagan millonarios como ya los hicieron pero jamás les va a permitir acceder a ningún tipo de poder en este país y además de esa predicción de que lo que tienen al frente es la nada si no asumen que esta constitución estamos todas y todos obligados a respetarla permítanme hacerles una última predicción anótenlo hoy 27 de abril del año 2021 en algún momento de este año 2021 como dice nuestro presidente Nicolás Maduro llueva truene o relampaguee el pueblo venezolano elegirá 335 alcaldes y 23 gobernadores de estado ustedes deciden aplausos y ya que asumimos ciertas dotes de pitonizo pero no hay que hacer pitonizo para que entiendan vean la historia reciente no habrá presión de ninguna parte de este planeta que nos lleve a torcer lo que está en esta ley constitucional y la ley orgánica del poder electoral si las leyes y la constitución nos dice no que que en 10 días no dentro de los 10 días nosotros podemos acogerse de mañana pasado tras pasado el sábado el domingo el lunes hasta que se cumplan los 10 días dentro de un lapso de 10 días permítame otra pequeña predicción si ustedes se lanzan por el abismo allá ustedes pero ya veré a mujeres y hombres de este país que militaron en sus partidos políticos decirle chao y si te he visto no me acuerdo e inscribir sus nombres sus apellidos para ser candidatos a alcaldes a gobernadores a concejales y a legisladores de Estado los veré porque si es ejercicio de la democracia venezolana y cuantas veces más le vas a decir desde tu paraceta en Madrid a un dirigente político de Estado de Anzuategui por ejemplo que no tiene derecho a ser candidato a gobernador o que no tiene derecho a ser candidato a alcalde o a alcaldesa cuantas escaramuzas más para agredir a nuestra fuerza armada nacional bolivariana cuantos ejercicios de conspiración de traición de entrenamiento de paramilitares como forma alterna y eso es lo que las democracias occidentales llaman democracia la violencia la muerte la conspiración y la traición desde tu palacio en Bogotá le vas a decir a una persona que tenga aspiraciones de ser alcalde de uno de los municipios del Estado Miranda que no puede ser candidato lo dudo lo dudo dos opciones la constitución o la nada tenemos entonces honorables diputados honorables diputadas hasta diez días hasta diez días contados desde el día de hoy para escoger las rectoras y rectores del poder electoral siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales esto es el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del punto correspondiente al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra quisiera despedir con un aplauso a los representantes de la sociedad civil del comité de postulación electorales que nos han acompañado en toda la discusión del histórico primer punto de eduario del día de hoy solicito utilizar la tribuna de gradores se le aconsegue al diputado Maduro Guerra Buenas tardes honorables diputados y diputadas presidente primera vicepresidenta primer vicepresidente saludos al pueblo pueblo de Venezuela pueblo de a pie que nos ve en los 23 estados del país el distrito capital hoy le hablo como joven venezolano a los muchachos y muchachas que están aquí en Venezuela que decidieron quedarse en el país que creen en un futuro que vamos a construir gloriosos entre todas y entre todos que imaginan parafraseando al libertador que leeré esa cita al final imaginan un futuro glorioso y su imaginación se va por los siglos futuros hoy les hablo a ustedes pequeños emprendedores tuvimos una campaña hermosa en diciembre noviembre octubre y hoy como diputado electo de Venezuela por la guaira venimos con esta promesa de campaña que me honro en presentar gracias a la comisión de economía por darme la confianza diputado jesús faría orlando camacho mi hermano mayor el diputado jose gregorio vielma mora gran partícipe de esta ley que vamos a presentar esta promesa que solo el chavismo puede cumplir la ley orgánica de zonas económicas especiales viene a romper el bloqueo viene a innovar nuevas maneras de construir relaciones sociopolíticas me permito leer algunas cosas consideraciones que escribí cuando entra en vigencia la constitución de la república bolivariana de venezuela el pueblo venezolano en el ejercicio de sus poderes creadores asumió el reto de refundar la república y con ello establecer un nuevo modelo de desarrollo que atendiese la defensa y el respecto a la dignidad de la persona así como el ejercicio democrático de su voluntad la construcción de una sociedad justa y amante de la paz la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios derechos y deberes constitucionales concebidos así los fines del estado fines esenciales del estado la actividad económica de la nación también debió adecuarse a una nueva alternativa de desarrollo mediante la cual la identidad del individuo con las fuerzas productivas de su entorno social más inmediato debía extrapolar la clásica figura del rentismo petrolero igualmente como consecuencia de estos planteamientos las escalas regionales subregionales y urbanos regionales merecían ser reconocidas como una opción efectiva para la creación y la justa distribución de la riqueza que por tantos años no fue negada al pueblo venezolano dicen que antes se vivía mejor yo lo dudo mucho sino que nos expliquen como en la mayor época de bonanza petrolera se crearon las mayores índices de pobreza en el país la producción real de bienes y servicios que satisfagan las necesidades primarias de la población y el ejercicio de la libertad del trabajo la empresa comercio industria y el derecho a la propiedad privada como está consagrado en la constitución de la república bolivariana de venezuela en este sentido se crea la agenda económica bolivariana que respalda estos objetivos y viene a asumir el bienestar integral del hombre venezolano y la mujer venezolana como eje central de los planes económicos y el sustento de la propiedad colectiva entre lo cual el entorno del espacio en el que se desenvuelve también se incluye como un factor a considerar en virtud de las potencialidades que ofrece el patrimonio geográfico histórico y cultural de una localidad específica de acuerdo con estos parámetros en nuestros tiempos los sistemas productivos la logística para la distribución de los bienes y servicios generados así como el éxito de las relaciones entre las cadenas productivas regionales nacionales e internacionales llevan a incluir las potencialidades humanas naturales y ubicación geoestratégica que prevalezca para una determinada entidad regional dentro de los parámetros estructurales que componen la ecuación de los planes económicos y sociales de la nación sobre la base de estas premisas los parlamentarios que resultamos electos en la libérrima como diría nuestro presidente Jorge Rodríguez jornada electoral del 6 de diciembre para representar al noble y valeroso pueblo de Venezuela en esta digna y hermosa asamblea nacional asumimos el llamado del presidente Nicolás Maduro Moro mediante el cual propuso analizar las posibles soluciones legislativas que permitan enfrentar las actuales criminales y crueles acechanzas imperiales de potencias extranjeras y de esta manera reimpulsar las líneas maestras de las zonas económicas especiales entendidas como nuevos conceptos económicos post-rentísticos es decir una alternativa estratégica de inversión a través de la cual se asegura el desarrollo industrial científico tecnológico financiero equilibrio interterritorial y mejores condiciones socioeconómicas geotratégicas y geopolíticas para el país en virtud de lo señalado los proponentes de esta iniciativa legislativa concibieron la idea de instrumentalizar un esquema legal de inversión que en el marco de los principios de soberanía económica independencia autodeterminación corresponsabilidad solidaridad y transparencia sea capaz de conceder condiciones suficientes de seguridad jurídica antibloqueo internacional y medios de estímulo económico financiero fiscal laboral y de otra índole que hagan posible garantizar las inversiones de capital nacional y extranjero para el desarrollo de rubros priorizados los cuales de acuerdo con las potencialidades que brinda la república bolivariana de venezuela serán idóneos para conformar un nuevo diseño de desarrollo con justos y recíprocos beneficios escuche bien empresario y empresaria venezolano y extranjero justos y recíprocos beneficios esta ley viene a renovar con nueva esperanza con un nuevo nivel de confianza todas las inversiones y las relaciones económicas que se desarrollan en nuestro modelo al que nunca jamás renunciaremos el socialismo bolivariano del siglo XXI ideado y concebido por el comandante Chávez todo en el marco de la constitución y todo en el marco del mandato que el pueblo nos dio a través de la elección del presidente Nicolás Maduro Moro en el 2013 y en el 2018 donde no solo escogían al presidente sino escogían al modelo de desarrollo que nosotros vamos a propulsar que es el socialismo bolivariano el Estado Comunal Social de Derecho y de Justicia todo pero con la diversificación económica que requiere el caso del asedio y el bloqueo del que hoy estamos siendo parte ¿de dónde adoptamos ejemplos? el primer ejemplo de una gran zona económica especial exitosa es nuestros hermanos de la República Popular China donde una zona llamada Guangdong Canton en los años 80 tenía una población de 2 millones de habitantes muy humilde muy deprimida económicamente y hoy con una población creciente de más de 12 millones de habitantes es una de las principales zonas industriales de China zonas económicas de Vietnam zonas económicas en sitios centroamericanos donde podemos copiar exitosas experiencias de Corea del Sur en este contexto que les estoy exponiendo el presente proyecto de ley propone una alternativa legal que con un carácter orgánico y partiendo de los criterios de la regionalización integral crea una fórmula innovadora de desarrollo productivo para el nuevo reordenamiento del territorio económico que debemos tener en Venezuela en la nueva geometría del poder que Chávez nos explicaba hace casi 14 años y que tal vez no entendimos en su momento este modelo supera valga la expresión los modelos tradicionales de organización y desarrollo regional y subregional del estado venezolano e implementa dentro del régimen socioeconómico que aplica en la república bolivariana de Venezuela la promoción estratégica de la inversión nacional extranjera pública privada mixta o comunal para impulsar todos esos tipos de propiedades porque es una ley orgánica y me permito y perdón que me extiende un poco señor presidente pero esta ley tengo mucha esperanza tenemos mucha esperanza desde la comisión que viene a revolucionar el sistema económico del país porque en el artículo 300 del título sexto capítulo 1 de la constitución de la república bolivariana de venezuela cito brevemente la ley nacional artículo 300 la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ella se inviertan estamos desarrollando un precepto constitucional que apoya la descentralización controlada para que en cada zona con sus particularidades con su historia con su biografía con su desarrollo cultural pueda en el marco de la visión estratégica de la presidencia de la república pueda ser decretada como zona económica especial convoco a la unidad de todas y todos los venezolanos esta ley orgánica se presenta el fundamento normativo que regula la creación funcionamiento y administración de una delimitación geográfica con régimen socioeconómico especial y extraordinario en cuyas poligonales o hitos se ejecutarán los proyectos de desarrollo de aquellas actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de la patria y a los objetivos establecidos en el plan de desarrollo económico y social de la nación generadores de una producción local que ha sido concebida para impactar favorablemente en el desarrollo socioproductivo regional y en la generación de beneficios a escala nacional todo esto entendido dentro de las zonas económicas especiales áreas de desarrollo distritos motores ya para terminar lanzamos al debate desde la comisión de economía finanza y desarrollo nacional este poderoso instrumento que nos va a permitir discutirlo con el pueblo discutirlo con todos los sectores del país con todas las fuerzas vivas de venezuela y que en la segunda discusión en el nombre de dios tengamos un poderoso instrumento que permita hacer la revolución económica que reclama el pueblo de venezuela y que nosotros estamos llamados a recoger y a implementar a través de esta ley para terminar presidente discúlpeme que me haya extendido anoche no quería dejar pasar este pensamiento del libertador simón bolívar que me tope anoche buscando insumos para este discurso de presentación de ley imbuido por la influencia del doctor Germán Escarra que nos ha clamado siempre a estudiar el discurso de angostura cito uno de los últimos fragmentos de dicho discurso volando por entre las próximas edades decía el libertador en angostura mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad el esplendor la vida que ha recibido esta vasta región me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo extendiéndose sobre sus dilatadas costas entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales ya la veo servir de lazo de centro de emporio a la familia humana ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuan superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza ya la veo sentada sobre el trono de la libertad empuñando el centro de la justicia coronada por la gloria mostrada al mundo antiguo la majestad del mundo moderno construyamos el mundo moderno que nace en esta tierra de gracia como lo predijo Simón Bolívar tengo fe tengo esperanza y ya veo las zonas económicas especiales desarrollando la patria y los eslabones productivos de Venezuela muchas gracias y feliz tarde hago entrega señor presidente de la ley orgánica la propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales a los que no se ha de la ciudad 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 del diputado por el Estado de la Esparta, Oscar Rondero. Señor Presidente, demás miembros de la Junta Directiva, en nombre de la bancada de oposición en esta Asamblea Nacional para apoyar el proyecto de ley que acaba de ser presentado como mecanismo de desarrollo de las áreas económicas especiales en Venezuela. Proyecto de ley que está perfectamente previsto constitucionalmente para el desarrollo de áreas económicas especiales en nuestra Constitución y que funciona como ley marco para el desarrollo de las leyes de cada una de las regiones con sus particulares potencialidades, con sus particulares necesidades, con sus características especiales, como es el caso, por ejemplo, de la Ley de Puerto Libre e Insularidad del Estado de Nueva Esparta. Bienvenida a esta ley que nos permite desarrollar a cada una de nuestras regiones, hoy abandonadas, hoy sufriendo situaciones de carencia de servicios públicos, de agua, de luz eléctrica, pero que con esta ley ven la posibilidad de ver luz al final del túnel. Nosotros nos sumamos en nombre de esta bancada de oposición como venezolanos y en este cuerpo que representa a la comunidad venezolana en general para apoyar este proyecto de ley que acaba de ser presentado. Muchas gracias, señor Presidente. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Mora. Buenas tardes, señor Presidente, distinto miembro de la directiva, diputados y diputadas. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar al diputado y colega Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hablándonos sobre las zonas económicas especiales, tanto esperadas por nosotros. Se ha dicho mucho sobre el particular, pero vamos a trabajar de acuerdo a lo contemplado en el régimen, en el título sexto del régimen socioeconómico del artículo 299 de nuestra Constitución, que habla sobre la libre competencia, la democracia, la eficiencia, sobre todo habla sobre la productividad, buscando el factor del derecho humano individual para convertirlo en el paladín del colectivo, a través del equilibrio económico. Y el Estado siempre regula, nunca está ausente del tema económico. Aquí vamos a trabajar con el sector privado. El sector privado no es solamente el que estamos acostumbrados a oír, que son grandes corporaciones. El sector privado es desde aquel que tiene un peñero, un barco que se lanza a la mar a pescar. El sector privado es la cooperativa, es la comuna que trabaja incansablemente para tener un producto. Por este elemento de las zonas económicas especiales, vamos a trabajar en el área tecnológica, científica, productiva, del encadenamiento de la línea de producción para fortalecer la economía nacional, aumentar el producto interno bruto, buscar la rentabilidad del país, la recaudación necesaria de manera equilibrada. Pero vamos a satisfacer al pueblo de mesorano que está esperando de nosotros fortalecer la economía nacional. Y vamos a cumplir los 22 artículos del título sexto de los sistemas socioeconómicos y sus cuatro secciones particulares. Otro elemento que quiero reseñar. Hemos estudiado nueve países. República de China, Vietnam, Turquía, Brasil, Colombia, México, Rusia, Corea del Sur y por supuesto República Dominicana donde están los mejores crecimientos de la zona económica. No queremos fallar. Le hemos dedicado al estudio de 395 artículos en estudios comparados de esas legislaturas. Segundo elemento, hemos hecho un estudio económico a detalle para poder traer la prosperidad a nuestro país. Otro elemento fundamental, el 39% del producto interno bruto de los países de América Latina descansan en las zonas económicas especiales, zonas económicas de tecnología, zonas económicas de economía productiva y zonas económicas de enlace para el sector manufacturero, textil, agroindustrial, el sector maderero, petrolero, minero para poder fortalecer la economía. Yo le pido a los diputados y diputadas, salgamos a la calle, vamos a la consulta abierta y política, vamos a recibir todas las políticas que nos puedan dar sobre temas para poder modificar artículos, recibir propuestas y dar el instrumento más eficiente de la economía nacional, porque hay muchas esperanzas. El señor presidente Nicolás Maduro, en la campaña del año 2018, que tuve la oportunidad de acompañarlo en varios estados, hablaba sobre las zonas económicas especiales, que está destacada en Venezuela a través de las zonas industriales, está en los puertos, en los aeropuertos, en la zona franca, en los sistemas multimodales, en este caso marítimos, aéreos, terrestres, navieros, y sobre todo el que tiene que ver con la parte fluvial y férrea. Entonces estamos trabajando aquí, el compromiso ahora es todo trabajar, de manera decidida, para dar el testimonio del crecimiento económico productivo, donde todos participemos, en acción de fortalecer la economía y esta constitución. Que viva la patria, y que viva la economía socio-política del Estado venezolano. Muchas gracias. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Francisco Mateus. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Es por eso que es preocupante ver cómo en la presente ley que acá se está presentando, existe un desplazamiento importante, una ausencia de lo que son las facultades del Poder Legislativo, en todo lo relativo al control, a la fiscalización y a la transparencia, que debe tener todas aquellas empresas y todos aquellos actores que se incorporen en lo que va a venir siendo la constitución de zonas económicas exclusivas, sabiendo toda la actividad y dinamicidad que esto genera y que esto va a generar al país. Es preocupante cómo este Parlamento le va a transferir todas las funciones, absolutamente todas las funciones, todo lo que tiene que ver con designación de funcionarios y la superintendencia, todo lo que tiene que ver con los contratos y licitaciones, todo lo que tiene que ver con los incentivos tributarios, todo lo que tiene que ver con las designaciones de las zonas económicas exclusivas, sin nosotros tener que conocer como Parlamento lo que allí se va a gestar. Es bastante preocupante en primer punto. En segundo punto, también vale la pena destacar que cuando se habla de incentivos para la empresa privada o para la inversión económica en este país, hay un punto donde indica que se le va a agregar del 3 al 5% de tasa impositiva a todas las inversiones que se vayan a gestar en esas zonas económicas exclusivas por adelantado. ¿Qué tipo de incentivo se le puede presentar a un inversionista nacional o internacional cuando ya de por sí se le va a crear una zona donde a pesar de las infines de impuestos o de tasas impositivas que existen en este país a la producción económica, también se le va a agregar un 3 al 5% de impuestos? Eso al menos no queda claro en lo que es la ley y por eso es importante dejarlo ver acá. Por eso es que para nosotros, para Cambiemos Movimiento Ciudadano, su fracción para la oposición venezolana, es importante que se le dé mayor participación al legislativo en su función contralora para generar o para buscar la mayor transparencia en lo que van a ser todas las licitaciones y contratos que se van a estar generando y que no sea solamente un grupito de personas encerrados en un ministerio o encerrados en una superintendencia, lo que vayan a decidir cómo se va a administrar todo lo concerniente a las zonas económicas especiales y dejando a la Asamblea Nacional con sus facultades y sus competencias como organismo contralor sin saber lo que allí va a pasar a ciegas en este caso. Por otro lado, en vez de nosotros buscar, generar incentivos, colocando tasas impositivas o creando tasas impositivas de la nada, yo creo que sería importante buscar a todos esos empresarios que tienen los bonos o que han comprado los bonos de la deuda venezolana y que se les permita a partir de allí generar mayor inversión en lo que van a ser las zonas económicas especiales sin tener que estar imponiendo más tasas tributarias. Por otro lado, escuché que el diputado que propuso la ley habla de justicia y reciprocidad. Es importante que esa justicia y reciprocidad parta con la devolución de todas las expropiaciones de terrenos, de fábricas, de empresas que se le fueron vilmente confiscadas confiscadas y en algún momento... Buena orden, diputado. Buena orden. Síñase al espíritu y al articulado de la propuesta de ley, por favor. Sí. Eso lo habíamos hecho a manera de recordatorio, presidente. Y por último... Gracias, pero aquí nadie sufre de amnesia, la cunar. No lo sé. No estoy seguro. Y en otro lado, para generar este tipo de propuestas y poder copiar, en este caso, el éxito que tuvieron los chinos, el éxito que hubo en Vietnam, el éxito que hubo en Panamá o aquí en República Dominicana cercano, no solamente debemos ceñirnos a una sola ley, sino a todas las medidas que esto tiene que generar para que así se produzca, como por ejemplo, que se levante el control bancario que existe en este momento en Venezuela. Con esto ya para finalizar, lo que quería recordar era que el modelo económico o el éxito económico que todos aquí estamos buscando y que todos aquí necesitamos para que nuestro país salga adelante de esta terrible crisis que hoy estamos viviendo, no solamente se trata con presentar instrumentos o calcos de leyes de otros países sin implementar medidas tributarias, medidas económicas que también coadyuven a generar esa plataforma sostenible para que el desarrollo económico del país pueda ser potente y así Venezuela pueda arrancar y salir del abismo económico que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Déjame decirle la palabra al diputado Oscar Figuera. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, ciudadano Presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Buenas tardes, diputados y diputados. Buenas tardes, diputados y diputados. ¿Qué es lo que ha permitido? Ilust anlamco, portal. Adams, diputados y diputados. Es un esquema legal que implica garantizar seguridad jurídica al capital, no lo dijo, lo digo yo, al capital. No, sí, para no poner en la boca de alguien lo que no... Sí, pero creo que hay que poner el apellido. Este, para garantizar medios de estímulos económicos, fiscales, y algo que me llamó mucho la atención, laborales. ¿A quién? Al capital. Entonces, obviamente, es interesante el debate que está planteado. Es un proyecto, decía el ponente, que nos permita justos y recíprocos beneficios, entiendo, entre capital y trabajo. Eso no existe, ¿no? Eso es justos y recíprocos beneficios. Hasta ahora en ninguna parte que yo conozca. Y es un proyecto para impulsar al socialismo bolivariano, la regionalización integral, y bueno, y se utilizó un término que en su oportunidad Chávez levantó con mucha fuerza, la geometría del poder, ¿ves? La nueva geometría del poder, ¿ves? Aquí vamos, y escuché por la exposición también del otro ciudadano diputado que hace unos días nos habló públicamente de la necesidad de tender un... Creo que fue una alfombra roja al capital y se hacía referencia a esta ley, a este proyecto de ley. Y ahí digo que hacía referencia para que no me saquen fuera de orden. Proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Lo decía un programa de televisión de amplio impacto y conocimiento. Fuera de orden, diputado. El diputado Guillermo Mora, en su oportunidad, si es a eso a lo que usted está viviendo, no hizo ninguna alusión a la ley de zonas económicas especiales. La ley de zonas económicas especiales se presenta ante esta Asamblea Nacional por primera vez el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. A su orden. Muy amable. Y también el proyecto de ley está dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo. Visualizamos varios aspectos que nos parece importante señalar. En primer lugar, cuando uno echa un vistazo general al proyecto, se consigue que señala que uno de los objetivos fundamentales de las zonas económicas especiales es la exportación, no la producción para el consumo nacional. Así lo percibí. Y en consecuencia, es importante decirle eso al pueblo. Sí, puede haber un beneficio, pero es un beneficio porque van a ingresar mayores divisas que permitirán la reinversión, etcétera. Pero hay que explicarlo de manera clara para que el pueblo no vaya a pensar la población que esas zonas especiales de desarrollo económico significa, bueno, que va a elevarse la productividad interna y el acceso a los productos que requiere nuestro pueblo van a resolverse por esa vía. Eso no parece claro en el proyecto de ley. También hemos escuchado el tema, de alguna manera, de la presencia del capital. Y entendemos efectivamente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el régimen socioeconómico venezolano se sostiene bajo un proyecto de una economía mixta, por si acaso. Eso no lo negamos. Ahora, es necesario que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano, tenga en cuenta y parta de la realidad y de la experiencia y de la cultura del capital en Venezuela. Y lo que nos demuestra la historia de la presencia del capital en Venezuela es que ha sido un capital especulativo y parasitario, que históricamente no es el capital privado el que ha invertido en la economía venezolana para avanzar en el desarrollo productivo del país. Y eso está demostrado desde los tiempos de la nacionalización del petróleo, lo dice la profesora Curcio, entre otros, que el ingreso del país ha entrado a partir fundamentalmente de las divisas que genera el Estado y el capital privado no ha pasado del 5% del ingreso por importaciones a nuestro país. Entonces no es verdad que el capital privado es el que genera el desarrollo en nuestro país, el capital privado en ese tiempo, hasta finales... Bueno, sí, voy a esperar a que me digan tiempo. Pero como el presidente es el que le dice tiempo a uno, yo voy a seguir hablando hasta que él me lo diga, señor diputado. Entonces, el capital privado y la inversión extranjera en Venezuela en ese laxo... Tiempo, diputado. ...no fue superior... Gracias, presidente. Gracias por el aplauso. No fue superior a los 60.000 millones de dólares. Y repatrió más de 120.000 millones de dólares. Es importante que este mito que se intentan crear y que de alguna manera señalan que el responsable de la crisis actual no es la crisis del capitalismo dependiente y rentista, sino el proceso de nacionalización antinoliberal que desarrolló una referencia de fría, hoy se intente revertir ese proceso con políticas neoliberales. Es por eso que el Partido Comunista de Venezuela y la Secretaría Popular Revolucionaria no votaremos a favor de ese proyecto de ley. Tiempo, diputado. Tiempo. Bueno, ahora en el derecho de palabra el diputado Fernando Bastidas. Bueno, ante todo pido permiso para retirarme el tapabocas. Un saludo a la directiva. Gracias por el derecho de palabra. Un saludo a todos los colegas parlamentarios, parlamentarias, al pueblo de Venezuela que nos escucha en este momento. Yo quisiera comenzar mi intervención preguntándole al diputado que me antecedió si él le ha consultado, al menos, a los productores de melón de Paraguaná que esperan, por ejemplo, de esta propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales. Yo quisiera consultarle también o preguntarle al diputado que me antecedió si él ha evaluado o ha estimado el impacto que tiene esta propuesta de ley de zonas económicas especiales en los pescadores de los distintos estados pesqueros de nuestro país. Yo quisiera preguntarle también al diputado que me antecedió si él ha evaluado el impacto que tiene esta propuesta de ley, por ejemplo, en los productores de závila que hoy exportan y procesan su závila y que a pesar del bloqueo están dando la batalla para garantizar el ingreso de divisas a nuestra patria. Y yo quisiera preguntarle si esos sujetos económicos de esa referencia que acabamos de hacer son o responden a los intereses del capital extranjero transnacional. Yo creo que está muy desconectado de la realidad real que hay en nuestro país y de la pertinencia que tiene este proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Creo que además de eso estamos en una etapa de primera discusión de la ley que como bien dice nuestro reglamento interior y debate en su artículo 104 dice en la primera discusión, en la primera parte, me permito leer, en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluará sus objetivos, alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley y se discutirá el articulado en forma general. Hay todavía mucha tela que cortar desde el punto de vista del procedimiento de formación de las leyes. Hay una segunda discusión y un proceso de consulta. Invitamos a todos aquellos que tengan alguna apreciación sobre este proyecto a presentar sus propuestas, ponerlas sobre la mesa en el seno de la comisión y debatirlas, debatirlas con el pueblo, con esos actores y esos sujetos que estamos mencionando. Yo quisiera además de eso, colegas parlamentarios, parlamentarias, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela y agradezco y es la razón por la cual hemos decidido solicitar este derecho de palabra es porque como diputado de la península de Paraguaná, un territorio que desde el 2014 fue decretado Zona Económica Especial y en el que hemos venido tratando de impulsar justamente esta propuesta hemos conseguido tanto avances pero también la necesidad de ir modificando algunos aspectos desde el punto de vista jurídico-administrativo y es justamente lo que nos convoca a nosotros a participar en esta elaboración de este proyecto de ley porque es pertinente para poder afianzar el desarrollo y para poder aprovechar el potencial económico de nuestras regiones y nuestras subregiones es necesaria justamente la elaboración de este proyecto de ley y la aprobación de este proyecto de ley y que además valga decir porque se trata de desvirtuar el carácter socialista el carácter revolucionario de esta propuesta de ley tratando de ponerlo como que es algo que congracia con el liberalismo económico o algo por el estilo y esto dista mucho, más bien de esa postura es la planificación regional y subregional es el concepto que hay justamente en esta propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales y hasta donde yo sé, la planificación en la economía es uno de los principios del socialismo pero además de eso, creemos que hay una pertinencia histórica económica en el momento en el que se plantea esta propuesta este proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales y esa pertinencia tiene que ver con el aprovechamiento del potencial productivo en el territorio y la diversificación de la economía para superar el modelo monoproductor, rentista, petrolero que históricamente nuestra patria ha tenido nosotros creemos que esta ley es una ley, un proyecto de ley que viene a poner sobre el tapete la discusión elemental de lo que debe ser la economía venezolana en este decenio bicentenario 2021-2030 y es por eso que estamos solicitando respetuosamente a este cuerpo parlamentario a esta honorable plenaria la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales como un proyecto de ley esencial que ha venido impulsando también nuestro presidente Nicolás Maduro y que nosotros seguiremos trabajando en el proceso de consulta, de debate sin descuidar ninguna de las sugerencias o de aportes que tengan a bien hacer los distintos sectores económicos de nuestra patria y los distintos parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias ciudadanos presidentes, junta directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblos de Venezuela y especialmente pueblos de Paraguana del Estado de Falcón. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz. Gracias señor presidente, colegas parlamentarios. Ciertamente este es un proyecto de ley sumamente importante. El país vive una crisis económica generada por un bloqueo brutal y una guerra económica que lleva ya varios años. Uno de esos efectos, diputado de la oposición y diputado Figuera, es que la principal fuente de acumulación de capital originaria, para decirlo con los términos de Marx, fue duramente golpeada precisamente por el capital internacional. A menos que usted crea que las decisiones de Donald Trump, geopolítica y geoeconómica, están desvinculados de los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales que dominan el mundo. Y el país requiere buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. No vea neoliberalismo en todos lados. Trata de ver más realismo. Más realismo. El presidente Chávez desarrolló un proyecto importantísimo para este país, que es la refinería de conversión profunda. Que es una refinería que va a procesar crudos pesados y estrapesados de la FAF. Terminar ese proyecto y ponerlo a andar requiere una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares. ¿De dónde lo vamos a sacar, compañero Figuera? Usted tiene una fórmula distinta a no ser atrayendo inversión extranjera y buscando socios que quieran avanzar con Venezuela en la culminación de un proyecto económico tan estratégico que es lo que nos ha permitido a nosotros refinar los crudos pesados y estrapesados de la FAF. Esta ley trata de ordenar la transición de un capitalismo rentista a un capitalismo productivo. No dicen nada nuevo cuando se refieren al rentismo. Nada nuevo cuando se refieren al papel del sector privado en la economía nacional. Pero hay una realidad. Estamos frente a la posibilidad de que sea el mercado que nos regule a nosotros la transición o sea el Estado que intervenga para regular esa transición. Y esta ley va en esa dirección. Crear condiciones para que la inversión que venga al país sea una inversión realmente productiva para romper ese sesgo que usted señala. tratar de que el país no se quede retrasado en el desarrollo tecnológico mundial. Y por eso las zonas económicas especiales deben establecerse en aquellas regiones donde hayan ventajas comparativas que permitan convertir en ventajas competitivas. Le pongo un ejemplo diputado Figuera. Este país posee reservas de minerales del grupo Tierras Raras que están en la formación rocosa Granito de Paraguasa que se tira de los Pijihuahuas hasta Puerto Ayacucho. Usted sabe y usted también diputado, usted sabe que la tecnología 5G y 6G es indispensable utilizar los minerales Tierras Raras y su transformación. Usted lo sabe. Bueno, ¿usted sabe cuánto cuesta una planta de separación de minerales Tierras Raras? ¿Tiene idea? Cerca de 4 mil millones de dólares. Si no es con una ley de este tipo que atrae inversión extranjera sí, Figuera bajo un esquema ganar-ganar o tú le vas a decir a los empresarios internacionales o a la capital mundial trae los dólares para acá para que vengas a perder a Venezuela. Mete 4 mil millones de dólares y no vas a ganar nada. Y te voy a regresar los recursos de aquí y no los vas a poder sacar más nunca a este país para que no incurramos en una supleta postura neoliberal. No, compatriotas. Necesitamos que este país se coloque a tono con lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, y eso requiere inversión en estos volúmenes que hoy no tenemos. Porque hay un bloqueo que no nos permite vender ni un barril de petróleo ni uno solo a pesar de que lo produzcamos. Además, diputado, esta ley no relaja en ningún momento el control de la Asamblea Nacional. Yo no sé si usted es eso. Le da bien, diputado. Le da bien. Ninguna ley puede menoscabar el papel de la función contradora del Parlamento Nacional sería inconstitucional. No la aprobaríamos ninguno de nosotros. No la Asamblea va a cumplir con su competencia, pero todas las zonas económicas especiales del planeta Tierra tienen una administración especial que supervise el Estado. Y eso no es una novedad. Señor diputado, hay como 5 mil zonas económicas especiales en el mundo. No estamos inventando nada nuevo. Lo nuevo es las condiciones que habría que establecer para que el capital internacional productivo y para actividades productivas se establezca aquí en Venezuela porque que yo sepa el diputado Maduro Guerra no leyó por ningún lado el establecimiento de una zona económica especial para capitales golondrinos, para capitales especulativos, a menos que yo haya escuchado mal la intervención del diputado Maduro Guerra habló de la inversión para el desarrollo de una economía productiva en medio de un bloqueo en medio de una escasez de recursos del Estado venezolano para la inversión productiva y reproductiva. De manera que este proyecto de ley que sí genera un debate y sí tiene que ver con un modelo de economía y una visión sobre el pensamiento económico que no neoliberal camarada Figuera porque lo reafirmó el diputado en su exposición todo lo que vayamos a hacer lo haremos como diría Densio Pín refiriéndose a Mado respetando el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez y respetando la visión histórica de transición hacia el socialismo bolivariano chavista y revolucionario así que vayamos al debate hay cosas que debemos que ampliar en esa ley hay conceptos de apertura económica que pueden incorporarse y no tengamos miedo compañeros no hay economía autárquica en el mundo uno de los problemas de China para enfrentar a Estados Unidos es la independencia económica de la economía china y la economía norteamericana no estamos aislados en el mundo tenemos que conectarnos con las corrientes económicas más importantes del mundo hoy y eso requiere una visión de apertura fue la apertura dirigida por el partido comunista de China y el Estado chino lo que permitió en Chen y otras zonas económicas que eran unos pueblos de pescadores pobres y humildes hoy ciudades de grandes desarrollos económicos e industriales en el mundo entero de manera que nosotros no podemos negarnos eso camarada Figuera en nombre de una presunta visión socialista que de verdad nos indica cómo acceder a los niveles de desarrollo que necesitamos para cumplir con lo que usted dijo satisfacer la necesidad del pueblo para repartir riqueza hay que producir riqueza para repartir bienes hay que repartir bienes y eso es lo que nos proponemos nosotros con esta ley aumentar la fuente de captación de inversión aumentar los niveles de producción de riqueza para poder dar satisfacción a las necesidades fundamentales del pueblo venezolano en el marco y el concepto del socialismo bolivariano del siglo 21 de todas maneras compañeros la invitación al debate sigue abierta muchas gracias señor presidente y colega parlamentario queridas diputadas queridos diputados espero que sea debatido suficientemente tema tan importante como el que hemos traído hoy la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales en consecuencia voy a someter a consideración de la cámara la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada la ley orgánica de zonas económicas especiales en primera discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 del orden secretaria por favor remítase esta ley a la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de que se prepare el debido informe y que se haga la consulta necesaria en todo el territorio nacional no solamente quedarnos en la discusión académica de un pequeño cuarto oscuro sino irnos por todos los cuatro puntos cardinales de la república para dar la discusión con las trabajadoras con los trabajadores con los habitantes de Paraguaná con los habitantes de Aragua con los habitantes de Carabedo de Caracas de Puerto Ayacucho de Mérida de Maracaibo de Curo de Punto Fijo a ver que opinan de la aprobación de esta ley de zonas económicas especiales tercer punto del orden del día señora secretaria punto número 3 del orden del día primera discusión del proyecto de ley de nuevos emprendimientos es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para presentación de la correspondiente ley a la diputada América Pérez solicita utilizar la tribuna de la hora se le concede Buenas tardes al pueblo de Venezuela permiso para retirarme de Tapabocas que nos vea a través de los medios de comunicación presidente Jorge Rodríguez primera vicepresidenta Iris Varela segundo vicepresidente Didalco Bolívar hermanas secretaria y subsecretaria un saludo a mis colegas parlamentarios que nos acompañan en la sesión de hoy una sesión donde iniciamos el debate de la ley de las zonas económicas especiales y aquí en esta oportunidad venimos a presentar el proyecto de ley de los nuevos emprendimientos otra ley económica y en efecto esta ley con un carácter social incalculable fue una de las propuestas que nació en esa consulta el año pasado previo a las elecciones del 6 de diciembre y hoy nosotros diputados y diputadas de la patria en esta nueva asamblea nacional estamos dando cumplimiento al mandato popular y por eso hoy presentamos ante ustedes el proyecto de ley de nuevos emprendimientos esta propuesta busca acompañar los sueños y las aspiraciones de esos cientos de miles de hombres y mujeres venezolanos y venezolanas de esa juventud emprendedora de esa juventud que ha puesto sus manos al servicio de lo que falta por construir de esa juventud que cree en venezuela que cree en el futuro y que está apostando en estos años de construcción colectiva a que nosotros y nosotras desde esta asamblea seamos capaces de estar a la altura de esos sueños por eso esta ley propone que el emprendimiento sea parte fundamental de la política económica que desarrolla nuestro país que el emprendedor y la emprendedora que decida desarrollar su tarea productiva tenga la facilidad tenga el acceso a las instituciones públicas y nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad pueblo venezolano y diputados y diputadas ejecutivo nacional que también forma parte del estado nación venezolano que es luchar verdaderamente contra el burocratismo que es un flagelo que hemos heredado del pasado y que nuestros emprendedores y emprendedoras cuando van a hacer el registro cuando van a buscar constituir su empresa cuando van a buscar fuentes para apoyar y acompañar a sus emprendimientos se encuentran con esta gran pared y es un reto de esta asamblea nacional que nosotros definitivamente a través de la legislación a través de ordenamientos jurídicos que acompañan los procesos y los sueños del pueblo venezolano vayamos a luchar y a sepultar definitivamente el burocratismo en Venezuela esta ley también compañeros garantiza la formación financiera para que los emprendimientos no desfallezcan en el camino para que puedan superar las dificultades para que pueda el estado acompañar y bueno esa idea y ese proyecto productivo que tienen nuestros jóvenes que tienen nuestras mujeres que son los principales que están emprendiendo en Venezuela pues tengan el apoyo del estado venezolano la educación y la cultura del emprendimiento como un eje transversal y fundamental para que también nuestro pensamiento nuestra mentalidad nuestros deseos nuestros sueños sean de emprender en Venezuela en Venezuela hoy es posible emprender Venezuela es el mejor lugar para emprender porque lo ha demostrado el pueblo venezolano que sin tener un ordenamiento jurídico ahí están hombres y mujeres jóvenes venezolanos y venezolanas emprendiendo y desarrollando una actividad productiva para el beneficio de sus familias para el beneficio de su comunidad eso es lo que significa el emprendimiento una tarea y un propósito que recoge profundamente el carácter bolivariano de este pueblo además de eso buscamos con esta ley promover profundizar en las políticas públicas y además de eso también brindar promoción a los productos y servicios de nuestros emprendedores nosotros creemos compañeros y compañeras pueblo venezolano que nos está viendo que emprender es un acto de patriotismo que el emprendimiento es una oportunidad que todo emprendedor y emprendedora es un verdadero bolivariano que invoca los más profundos valores y el carácter de Bolívar Bolívar que nos enseñó a amar la patria que nos enseñó a amarla por encima de todo a creer en nuestras capacidades a defender nuestro suelo patrio pero también nos enseñó a luchar con disciplina y voluntad y a vencer al enemigo por más grande que se le parezca por eso el emprendedor y la emprendedora que hoy está en Venezuela es un hombre y una mujer patriota que también está luchando contra las medidas coercitivas unilaterales que está también demostrando que en Venezuela hay futuro que en Venezuela hay esperanza y que nosotros vamos a garantizar desde esta asamblea nacional que los emprendimientos en Venezuela sean exitosos y trasciendan a pequeñas y medianas industrias ese es el gran objetivo de esta ley como les decía con un carácter social profundamente humano porque va a permitir que esa idea familiar que esa idea individual que esa idea colectiva se consolide y además fortalezca nuestra economía y la diversidad de la economía que es lo que siempre hemos estado buscando nosotros y nosotras por eso compañeros y compañeras pueblo venezolano que hoy nos está viendo recordemos que solo con la unión de nuestra república salvaremos el futuro solo con la unión venceremos a los que tratan de acabar con nuestros sueños estar aquí solo tiene sentido si luchamos por la reconciliación la unión y la venezolanidad seguimos siendo compañeros y compañeras pueblo venezolano los mismos de hace 200 años los mismos batalladores y luchadores de Calabobo un abrazo a todos ustedes vayamos diputados y diputadas de la patria a levantar esta ley de los nuevos emprendimientos como una oportunidad para darle al pueblo venezolano emprendedor la posibilidad de generar ideas y de ser productivo de desarrollar las capacidades productivas que como pueblo tenemos sabemos que somos capaces de hacerlo nos hemos probado en batalla el venezolano que está hoy emprendiendo es un venezolano y una venezolana que ha decidido creer en Venezuela pongámonos entonces a la altura del momento histórico y vayamos diputados y diputadas a la consulta de esta ley para promover el emprendimiento en Venezuela un abrazo y que viva la Venezuela emprendedora ¡Gracias! Aplausos 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 Sobre la primera discusión del proyecto de ley de los nuevos emprendimientos, importante proyecto presentado por una joven revolucionaria. A la deputada Fran Silvis del Valle Martínez. ¿Importantes propuestas presentan a través de este proyecto de ley de los nuevos emprendimientos para el fortalecimiento económico nacional? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Presidente, Doctor Jorge Rodríguez. Buenas tardes a nuestra Junta Directiva de esta gloriosa Asamblea Nacional. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Buenas tardes, pueblo venezolano. Buenas tardes, Venezuela. Hoy hemos iniciado un debate de una ley importante. Importante porque estamos dando respuesta a un hecho social que, producto de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones financieras impuestas por el Imperio Norteamericano a nuestro país, ha afectado económicamente a nuestro pueblo. Ha impactado sobre la economía social. Ha generado cambios drásticos en la cotidianidad de nuestras venezolanas, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestra gente. Hoy, nuestro país, los jefes de familia, nuestra juventud, nuestras madres, se adaptan a los cambios de generación de riquezas. Los ingresos per cápita que teníamos en el país o que hemos tenido en el país no vienen actualmente del ingreso petrolero, generando así que surjan nuevas actividades económicas en cada uno de nuestros territorios, en todas las líneas y todos los espacios productivos de nuestra patria. De tal manera que se ha generado una economía de trabajo en la suma de ingresos, desde el que está en una pequeña panadería hasta el que tiene una tienda virtual, que por medio del e-commerce o del comercio electrónico, emprende una actividad económica a través de una red social, de una página web, o desde el que está allá en Río Caribe del Estado Sucre, procesando el cacao a chocolate, o el que está en Mérida procesando nuestras fresas de Venezuela, de Mérida, de los Andes, para una mermelada, o quien está produciendo queso en los llanos, o el agricultor que no solo siembra, sino que ha inventado de una manera productiva para también tener una máquina o una refinadora de hacer harina de maíz. Desde este espacio, desde esta ley que se discute en nuestra Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, desde la subcomisión que preside la diputada América Pérez, y no solo desde este espacio parlamentario, sino desde todos los espacios que hoy el país nos hace atender. Esta es una asamblea seria que se pone a la altura de la necesidad de nuestra patria. Y hoy lo ha demostrado la Comisión Permanente, la Asamblea Nacional lo ha demostrado nuestro diputado, con la propuesta de zonas económicas, sin ánimos de salirme del tema, y ahora con la propuesta de la ley de nuevos emprendimientos. Por tanto, surge la necesidad que esta Asamblea Nacional pueda regular, normar el sistema con estas nuevas modalidades económicas que generan medidas particulares basadas en la cultura del trabajo del venezolano y de la venezolana. En este sentido, me permito también hacer un aporte que hemos recogido entre los encuentros con emprendedores y emprendedoras en lo largo de una campaña que tuvimos el año 2020, cuando íbamos a estas elecciones parlamentarias, y ahora todavía nosotros en el contacto del pueblo. Y es el estimular con esta ley, estimular el trabajo en estos tiempos de sanciones y bloqueo. La incorporación de millones de venezolanas y venezolanos que la hagan suya. Suya porque es una realidad tangible que vemos día a día de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestra gente, inventándose un ingreso diario para así saltar estas consecuencias que nos han dado las medidas coercitivas unilaterales. Así como también un sistema que se pueda crear, nosotros que podamos tener un sistema del Estado, de nuevos emprendimientos, esta ley va a regular y va a encontrarnos juntos como un país de un Parlamento que está trabajando por el futuro y por garantizar esta deuda que tenemos, que no es nuestra culpa, que es la culpa de la derecha, que tuvo cinco años a eso, retrasar nuestras leyes en el Parlamento. Hermanos y hermanas, con esta ley estamos dando un salto al futuro de una nueva economía basada en el compromiso de todas y de todos, en la ley del trabajo productivo, en lo que tenemos en el deber del hombre y de la mujer. Vamos a hacer en este momento, con esta ley, Venezuela, vanguardia, parlamentaria, legislativa de la agrupación que estamos dando a nuestra gente, a nuestros emprendedores y a nuestras emprendedoras. Hermanos y hermanas, compañeros, venezolanos, venezolanas, presidente, doctor Jorge Rodríguez, muchas gracias. Nosotros, como generación, creemos en el futuro que estamos construyendo, creemos en el trabajo que está dando constantemente esta Asamblea Nacional y como generación nos vamos a fallarle a nuestro pueblo, estoy segura con esta tarea. Muchas gracias, doctor, presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, muchas gracias, hermanos parlamentarios, muchas gracias, pueblo venezolano. Muchas gracias, diputada. Tengo que hacer la salvedad y pido disculpas en ese sentido, que por su carácter orgánico, en la aprobación de la anterior ley, la ley orgánica de zonas económicas especiales, en su aprobación en primera discusión, de los 228 diputados asistentes del día de hoy, votaron a favor de aprobar esa ley 227, de manera que queda aprobada por mayoría calificada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Está bello, gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Eduardo Martínez. Sonido por el diputado, por favor. Presidente, disculpe que me salga de orden, pero quiero dejar claro en nombre de la fracción opositora, por las cuentas que acaba de señalar, que nosotros votamos positivamente la ley orgánica de las zonas económicas especiales. Adelante, diputado Luis Eduardo Martínez. Presidente, vicepresidentes, secretaria, subsecretaria, diputados y diputadas. Diputado San, Ben también señaló que no importa si el gato es blanco o es negro, con tal que case ratones. Por cierto, no digo si el gato era rojo. Lo cierto es que en esta Asamblea Nacional, hoy estamos demostrando que queremos y estamos dispuestos a cazar ratones, incluidos aquellos que se muestran contrario a las vías democráticas y legales, pero eso es otro punto. Hemos leído con cuidado, con atención, la propuesta de la ley que acaban de presentar nuestras jóvenes parlamentarias. Por cierto, coordinador de fracción, quiero hacerle un reclamo cordial, porque le pone a convertir en desventaja con esas dos jóvenes diputadas que intervinieron antes que yo. Hemos leído con mucha atención el proyecto y creemos firmemente en él, más allá incluso de las circunstancias que hoy vive Venezuela. El emprendimiento es una realidad del mundo de hoy. El emprendimiento en este planeta de vanguardias es casi una obligación en cualquier país que quiera salir adelante. De tal manera que votar positivamente por este proyecto de ley en su primera discusión, para nosotros es realmente sencillo. Sí queremos hacer algunas precisiones que permitirán en el transcurso de la discusión pública y antes de la segunda discusión mejorar el proyecto de ley. Se requiere una cultura del emprendimiento. El emprendedor no nace, el emprendedor se hace. Es fundamental garantizar la mejor formación para el emprendimiento. Y en eso entonces tenemos que reforzar el capítulo cuarto del proyecto de ley, que contiene los artículos que tienen que necesariamente ser mejorados e incorporarse. Nuevas actividades que permitan fortalecer el emprendimiento en Venezuela. El emprendimiento también es innovación. Y el emprendimiento también obliga a una gran disciplina. En América Latina, según estudios, entre generar una idea y convertirla en un proyecto exitoso emprendedor, puede pasar entre cinco y siete años. Y es allí la lucha contra el burocratismo que la diputada señaló que es tan importante. En el Asia, que es un ejemplo de emprendimiento, proyectos de esa naturaleza tardan en promedio entre concebir la idea y convertirse en exitoso apenas un año. Pero el Banco Mundial también señala que cerca del 80% de los proyectos de emprendimiento en el mundo fracasan. Y fracasan fundamentalmente por la falta de formación, por la falta de preparación de los emprendedores. Y no es un asunto que, por cierto, solamente afecte a los países menos desarrollados. Y perdónenme que los nombres, pero quiero hacer mención porque conozco bien la cifra. En el propio Estados Unidos, de cada 100 empresas que pueden señalarse bajo la figura de regidas por emprendedores, en un año, 90 de ellas han fracasado. Y reitero, todos los estudios coinciden. Es que es un problema de formación. De tal manera que nosotros, al apoyar, porque significará generación de empleo, generación de puestos de calidad, significará ingresos para el país. Al apoyar la propuesta de ley de emprendimiento, queremos señalar, que haremos contribuciones para garantizar que, sobre todo, en el tema de la formación, podamos reforzar la ley. Algunos expertos señalan que la educación del siglo XX estaba orientada a formar empleados, a formar funcionarios. La educación del siglo XXI tiene que estar orientada a la formación de emprendedores, a la promoción del emprendimiento. De tal manera que en la procura de cazar ratones, ratones que permitan, entonces, acabar con la situación crítica económica de Venezuela, nosotros, diputados de oposición, hoy, señalamos que damos nuestro voto positivo al proyecto de ley de emprendimiento presentado hace unos minutos antes de esta asamblea. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Orlando Camacho. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Señora vicepresidenta, doctora Iris Varela. Señor segundo vicepresidente, compañero Didalco Bolívar. Señora secretaria, subsecretaria. Señores presidentes y vicepresidentes, segundo vicepresidente de comisión, señores diputados del Bloque de la Patria, diputados, diputadas. Me gustaría saludar también a mis compañeras de curul, mi compañera diputada mayor general, Gloria Castillo, de las gloriosas Fuerzas Armadas, que siempre está aquí pendiente, y también la diputada Diva Guzmán, de la clase trabajadora. Una vez estamos aquí juntos, poder militar, económico y trabajo. Siempre juntos trabajando. Me corresponde hablar sobre las conclusiones de la ley de nuevos emprendimientos. Y aquí toca cómo mirar el futuro y pensar, ver el año 2030. Y voy a cerrar los ojos, ¿no? Cómo me veo yo, cómo veo yo el emprendimiento en el 2030. Cómo será la tecnología en ese momento. Cómo serán las comunicaciones en el 2030. Si hoy estamos en 2021 y las reuniones son por Zoom o por video conferencia, y tenemos iPhone 12 y tenemos Samsung modelos altos, bueno, ¿cómo será eso en el 2030? ¿Cómo será la medicina? La telemedicina. ¿Cómo será la ciudad comunales en el 2030? ¿O la distribución de las entradas de los CLAP? Será como Amazon, que la entrega con robot o con sistema de drones. ¿Cómo estarán esos emprendimientos que nacieron y están vivos en el 2030? ¿Qué vieron ellos? ¿Cómo llegaron y cómo se mantienen exitosos? Y comenzamos a bajar al 2029, 2028, 2027. Seguimos viendo los emprendimientos que han nacido. 26, 25, 24, 23, 22, año 2021. Y nos ubicamos hoy aquí, en el Palacio Federal Legislativo, el 27 de abril del 2021. Y nos preguntamos, ¿lo que vamos a hacer va a dar resultados en el 2030? ¿Somos una asamblea del futuro o somos una asamblea del pasado? ¿Somos una asamblea que queremos que se sigan creando pequeños, nuevos emprendimientos todos los días, como pasa hoy? También, tengo que comentar que a nivel nacional, si pueden revisar en el Listeran del Sarén en línea, en el mes de abril hay 1.134 reservas de nombres para nuevos emprendimientos. En el mes de abril, nuestra meta era llegar a 1.500. Hemos venido trabajando actualmente en 23 estados, en más de 325 municipios del país, con una articulación entre los emprendedores, los alcaldes, gobernadoras, Ministerio de Comercio Nacional, dirigido por la Ministra Nery Alaya, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Vicepresidenta, doctora Delsi Rodríguez. Vamos a seguir profundizando el emprendimiento a través del Congreso Bicentenario de los Pueblos, en el capítulo de emprendimiento y en el capítulo empresario, para que sigan naciendo, facilitando el registro de mercantil que ya hoy, para esos emprendedores, es gratuito. El servicio de abogado avisado es gratuito y el servicio para el pago del contador público es gratuito, pero no es suficiente. Por eso es una ley. Esta ley que vamos a traer hoy va a irrumpir la economía, como lo hizo la ley de abogatoria del licito cambiario en el 2018, que cambió el machaqueo por el abastecimiento. Hoy día vemos productos en todos los anaqueles. Esta ley va a mejorar los ingresos de la familia venezolana cuando el salario no es suficiente. También esta ley va a proporcionar los emprendimientos de las mujeres cabezas de familia para que ellas tengan preferencia en las compras por el Estado venezolano. Sean las mujeres las que lleven la batuta en ese sentido. Esta ley también va a impulsar a la juventud creadera, con fuerzas, con ganas de llegar al tope y el éxito económico como venezolano. Nosotros también podemos tener éxitos económicos los venezolanos, las jóvenes, las mujeres, los adultos, toda Venezuela. Esta ley va a facilitar todo lo que tenga que hacer con lo hecho de Venezuela y reforzar nuestra propia cultura de lo venezolano. Esta ley va a facilitar todo lo que quiera emprender, haciendo fácil la vida del emprendedor. No difícil, para facilitarlo, para que todo aquel que quiera emprender pueda hacerlo. Que es fácil en el nacimiento, fácil en la permisología, fácil en la administración y en la contabilidad. Fácil en acceso al capital para poder financiar el emprendimiento y también fundamental que sea fácil la promoción, porque es importante que todo emprendimiento genere facturación a través de la venta. Emprendimiento que no vende, el mundo que se muere. Tenemos que apoyar a que se enseñe, se fortalezca las ventas de estos emprendedores. Para concluir, señora vicepresidenta, esta es una ley bonita, una ley apasionante, creadora, y que va a explotar el talento de los venezolanos. Necesitamos que utilicemos la capacidad que tiene cada uno, la capacidad creadora, para hacer cosas buenas y de calidad. Para concluir, esta ley de emprendimientos, de nuevos emprendimientos, es que juntos podemos construir una nueva economía. Pueden contactarnos, sus propuestas, para complementar a través de la Comisión de Economía, en el piso 4 de Parajaritos, y también conmigo, en la cuenta de Instagram, con Orlando Camacho Ben. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Se cementia a consideración de los diputados y diputadas la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de nuevo emprendimiento. Sí, pues se manifiesta lo que la señal de costumbre. Se remite a la Comisión Permanente de Economía, Financias y Desarrollo Nacional, a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4 del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de recreación. Esto es el punto, ciudadana presidenta. Se abre el debate, inicia para la presentación del informe del diputado de Arle Herrera, haciendo uso de la tribuna de oradores. Diputado. Muy buenas tardes, ciudadana, primera vicepresidente, primer vicepresidente, secretaria, secretaria de la Asamblea Nacional. Colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela, permiso para quitarme el tapabocas. No es por eso que no me oyen, Ángela. Nosotros hemos propuesto, hemos propuesto una reforma parcial a la ley orgánica de recreación. Y muchas personas preguntan o comentan que como en medio de una pandemia y de un bloqueo, a los compañeros que no me están prestando atención, quiero decirles que yo, como me dijeron que iba a hablar desde esta tribuna, mandé esto a la titorrería y a este flujo. Entonces no quiero perderlo. Claro. No quiero perder esos cuatro dólares que me costó planchar esta cosa. Se les diera a los diputados a guardar silencio y si tienen cosas más importantes que hablar fuera de la discusión, hacerlo fuera del estrado, del escenario. Gracias. Bueno, mi tiempo empieza a correr a partir de ahora. Vean, compatriotas, hablar de recreación en tiempos de pandemia y de bloqueo. Yo tengo, no una deviación ideológica, no sufro de eso, pero sí tengo unas deviaciones semánticas y la mala costumbre de hablar en metáforas. Imaginen ustedes, imaginen el pueblo de Venezuela, imaginemos todos aquí por un momento que existe un país donde eliminan de todas las escuelas y de todos los liceos el patio de recreo. Imagínense todas las escuelas sin patio de recreo. ¿Qué pasaría con las niñas, con los niños, con los adolescentes? Si cuando uno llega a la escuela lo que llega pensando es en el recreo. Y es justamente esto, compatriotas, uno de los derechos, el derecho a la recreación, que una situación de medidas coercitivas, ilegales, sanciones, golpea directamente y a ello se suma en la situación de Venezuela, que viene esta pandemia y afecta también ese derecho. Y la pandemia tiene un efecto que se ensaña con las personas tristes, porque la tristeza baja las defensas. Yo no soy médico, eso es, lo sabe la sabiduría popular, la depresión, el confinamiento, el encierro. Y sobre esa base, en la Comisión de Cultura y de Recreación, nosotros nos hemos un poco puesto a pensar para ver cómo rompemos, cómo rompemos nosotros, qué proponemos, para que el pueblo, para que la gente, para que los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, los pueblos originarios, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las venezolanas y los venezolanos privados de libertad, cómo hacemos nosotros para que puedan disfrutar de un tiempo libre, del ocio y de ese derecho constitucional a la recreación. Y creemos que tenemos una serie de instrumentos y de elementos que nos los pueden permitir, que nos los pueden permitir, apelando a nosotros, invocando a nosotros esa enseñanza enorme que nos dejó en su credo Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Y esos poderes creadores nosotros hemos querido traducirlos en la modificación o en la propuesta de ocho artículos a la ley orgánica de recreación. Esta es una ley apenas aprobada en el 2015. Bueno, fue promulgada en el 2015. Era presidenta de la Comisión de Cultura, la compatriota Gladys Requena. ¿Por qué? Si es una ley tan nueva la vamos a modificar precisamente por dos situaciones compatriotas que están definidas aquí. Una, situaciones especiales y situaciones sobrevenidas. Una situación especial... No, la pandemia es una situación sobrevenida. Una situación sobrevenida es aquella que ocurre de improviso, que nadie le espera, que apareció, nos estremeció y nos afecta. La pandemia, por ejemplo. Una situación excepcional es esas medidas impuestas que potencias extranjeras le imponen a un país y que afectan todos los aspectos de la vida nacional. Todos, todos, todos. La educación, el deporte, el tiempo libre, la salud. Aquí Venezuela quiere traer medicinas y hay un bloqueo que se le impide. No puede traer ni siquiera libros para la educación. Y aquí nosotros proponemos entonces toda una serie de medidas para que la recreación vaya donde esté la gente. Nosotros queremos reactivar los juegos tradicionales que son expresión de nuestra diversidad cultural de Venezuela. que el Estado promueva la invención de nuevas formas de juego en situaciones de confinamiento y que premie a los que se dediquen a este tipo de actividad. Que allí, en esas urbanizaciones populares, pienso el 23 de enero, las Lomas y Uldaneta, pienso en Ciudad Iuna, usted lleve allí el cine. Si el cine de barrio llegaba a los barrios, usted puede llevar el cine y la gente desde sus apartamentos sin salir de su casa. Puede disfrutar de cine, puede disfrutar del teatro de la calle. Nuestros músicos, nuestros cantantes, afectados también por esta pandemia, se quejan de que tienen ya dos años sin subir a una tarima. Nosotros lo podemos llevar. El Estado puede llevarlo a la urbanización sin que la urbanización salga al lugar donde se va a dar ese concierto. Nosotros tenemos centro de cine, centro de libros, centro de discos, que todo eso se ponga en función con la imaginación creadora para llevarle esa recreación a los sectores populares. Para compartir esas dos cuestiones, compañeros, fíjense ustedes, en esos momentos dramáticos, terribles, un hombre llamado Yurio Fusi, en una cárcel del nazismo, escribió aquel terrible, aquel libro impactante, dramático, convocador, conmovedor, reportaje al pie del patígulo. Y el libro termina diciendo, hombre, mujeres, os he amado, que nunca mi nombre se junte a la tristeza o sea unido a la tristeza. Un hombre que está condenado a muerte y lo que pide es que nunca su nombre sea unido a la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza sería la victoria de su enemigo. Y un comandante venezolano, mi querida María León, Arjimiro Gabardón, dijo, lucho por la alegría y por la vida. Nos contaba Ignacio Ramonet que a él le preguntaban en Europa que cómo hacía la revolución un pueblo, se refería al pueblo cubano, que vive tocando la guitarra. Y eso es lo que se quiere borrar de estos pueblos. El embajador de los Estados Unidos aquí en Venezuela, ese embajador, el señor Bronfield, dijo, sabemos que con este bloqueo vamos a hacer sufrir al pueblo venezolano, tal vez meses, quizás años. Y a esos designios de una situación impuesta por el gobierno de Barack Obama, demócrata, por el gobierno de Donald Trump, republicano, por el gobierno de Biden, demócrata, se suma una situación de pandemia y aquí las famosas ayudas humanitarias desaparecen de su léxico. Esa ayuda humanitaria que querían meter como caballo de Troya por Colombia no aparece ahora. y más bien se le impide al país el acceso a la medicina, al alimento, a cualquier producto que quiera comprar. Por eso nosotros estamos proponiendo ocho artículos, compañeros, en lo que parece una banalidad que es la recreación, pero es lo que nos hace a nosotros, a los jóvenes, a los niños de este país, realizarnos. Ayer, en esta semana, había una protesta mundial contra el bloqueo de Cuba y lo hacían en unas grandes caravanas de bicicleta. Eran los pueblos del mundo pedaleando en bicicleta. Bueno, Venezuela también está sembrada de ciclovías respetando las medidas de seguridad. Nosotros queremos, no con esta ley, esta ley es apenas el instrumento, con la familia venezolana, con el pueblo venezolano, con todas y todos nosotros aquí, lograr dos objetivos. Uno, compatriota, abrir todos los patrios de recreo de la patria. Y dos, que el bloqueo no nos robe la sonrisa. Muchas gracias. 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 Diputados, diputados, es preciso, a través de esta moción de urgencia que estoy haciendo, dado que es una ley orgánica y la constitución en su artículo 203 establece una mayoría calificada para proceder incluso a la modificación de las leyes orgánicas. Vamos a, en esta moción de urgencia, someter a consideración, porque eso debía hacerse antes de iniciar la discusión. Vamos a someterlo a consideración para obtener la mayoría calificada necesaria para continuar el debate. Se somete a consideración de los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo en modificar el proyecto, la ley orgánica de recreación, perdón, que estén de acuerdo en aprobar la reforma parcial de la ley orgánica de recreación y su primera discusión sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Se deja constancia de la mayoría calificada. Vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra el diputado Roberto Mezuti. Sí, buenas tardes. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Doctora Gris Varela Licenciado Segundo Vicepresidente de esta Asamblea Nacional Hidalgo Bolívar Nuestra querida Secretaria y Subsecretaria Colegas Diputados Colegas Diputadas Pueblo todo de Venezuela Yo quisiera comenzar mi intervención brevemente haciendo la lectura de una parte del artículo 111 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza así Muy bien mi querida diputada Mata Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción Evidentemente nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra este derecho a la recreación el derecho al bienestar social un bienestar social que absolutamente nadie en este país ni opositores ni chavistas ni no chavistas pueden poner en duda que se logró precisamente en la revolución bolivariana ese bienestar social de reivindicación del ser humano y precisamente dentro de ese bienestar social entra otro derecho que es el derecho a la recreación que también ha sido vulnerado y esa vulneración viene nada más y nada menos que de la mano provocada de esos hombres y mujeres gracias a Dios minoría en este país que con la mayoría de la complicidad extranjera pues ha tratado de someter a nuestro pueblo a nuestra familia a nuestros jóvenes a nuestras madres a nuestros padres al confinamiento no solamente por la pandemia que nos acosa en el planeta sino también por el ataque a la guerra económica al sistema financiero al bolsillo y al estómago de los venezolanos y venezolanas que lamentablemente a veces caen en la frustración de no poder ni siquiera ir a una plaza pública y comprarle un helado a su hijo porque tiene que tomar la decisión si hace mercado para comer hoy o si va a recrearse con su muchacho y nosotros como gobierno responsable chavista humanista y solidario tenemos que salir del paso y atacar ese problema y ofrecerle los pasos como decía mi querido diputado Darío Herrera y convertir todos los recreos de la patria abiertos para esa disposición de recreación del ser humano tan necesaria para la vida misma usted lo bien lo decía mi querido profesor Darío es un problema de salud pública conspirar en contra de la recreación de los seres humanos es un problema de salud pública que incluye hasta la propia muerte y no estoy exagerando a eso han querido someternos y por eso ojalá decía uno de los diputados de oposición creo que era Correa que ojalá que el discurso fuese sincero y lo sea yo le pido a Dios que también el discurso de los opositores hoy aquí en esta honorable asamblea que está llamada a resolver los problemas al país también hablen de forma sincera porque muchos de ustedes fueron cómplices de lo que hoy está ocurriendo y eso no lo podemos dejar de decir yo aplaudo que ustedes tengan aquí y se hayan acogido al camino democrático que es el camino de las ideas de la discusión del debate del juego de la democracia que sea el pueblo que elija ahora yo tampoco estoy muy seguro de cuánto tiempo le va a durar esa posición a derecho ojalá que sea bastante en función de satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela que han sido en su mayoría carentes todas esas necesidades no han sido cubiertas gracias precisamente a la conspiración interna de unos pocos con la ayuda de unos muchos por eso es precisamente que se hace inevitable que nosotros una recién ley aprobada por la revolución tengamos que modificarla en algunos artículos para ponerla precisamente al beneficio del pueblo venezolano tomando en consideración la situación sobrevenida que es la pandemia y considerando la situación especial que no es otra que la medida coercitiva unilateral del imperio norteamericano en contra de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas porque no es en contra del presidente Nicolás Maduro Moro como se lo hicieron creer a esos incautos que ya hoy gracias a Dios despertaron y son cada día más las personas que saben quiénes son los verdaderos culpables con rostro nombre y apellido de las calamidades que vive todo el territorio venezolano yo le pido en nombre de las mayorías del pueblo de Venezuela a mis compañeros y compañeras diputados y diputadas del bloque de la patria incluyendo también a los compañeros diputados y diputadas del bloque opositor que sin ningún temor con las dos manos aprobemos en esta primera discusión este proyecto de ley de la reforma parcial para la ley de recreación una ley de recreación que está llamada a convertirse en un escape necesario para la familia venezolana y en otra reivindicación por supuesto nada más y nada menos que la revolución bolivariana que si fuese tan malo y dejo esta pregunta para los compañeros opositores ya hubieran dejado que se cayera sola si somos tan malos no nos empuden que nosotros nos quedemos solos pero cuando se dieron cuenta que la revolución bolivariana era el único sistema que había pasado por la república bolivariana de venezuela garantizando las reivindicaciones de los seres humanos y trayendo a la vida a los que vivían muriéndose evidentemente no podían permitir que la revolución bolivariana tuviera éxito y por eso es que ha sido tan atacada tan vilipendiada y tan criticada y tan difamada pero hoy con la gracia de Dios y la gracia de todos los diputados y diputadas yo dejo a consideración de este honorable recinto de aprobación en primera discusión de esta ley es todo mi querida primera vicepresidenta colega diputado colega diputada y todo el pueblo de Venezuela además quiero para cerrar y culminar que esto fue una promesa electoral y estamos cumpliéndola y también dentro de todas las propuestas que nos llegaron en el debate que tuvimos haciendo virtual y presencial en el trabajo árdua que tuvimos en la comisión de cultura y recreación hay una propuesta que dejo aquí a consideración de tantas que llegaron usted que habló del cine y del teatro podemos hacer grandes cosas a nivel de las parroquias de las comunidades pero yo quisiera exhortar al empresariado venezolano inherente en toda la actividad de recreación que se sume al gobierno nacional en el rescate de parte de ese bienestar social que es parte de la recreación y dejo una idea aquí para que la maduremos pudiera ser que todos los cines del país y todos los teatros del país al menos una vez al mes abrieran sus puertas gratuitamente para todo el pueblo de Venezuela para que el que no pueda pueda y las transnacionales como la Pepsi Cola la Coca Cola los refrescos la misma cotufa el que va para el cine porque la gente podría pensar ah voy al cine es gratis ¿cómo me tomo el refresco? y la cotufa bueno Pepsi Cola que se han enriquecido aquí Coca Cola a las transnacionales tengan ese sentimiento de responsabilidad social ayuden a toda Venezuela y ese día ustedes entonces colaboran y las personas que asistan por supuesto tomando todas las medidas de bioseguridad que puedan acceder a su refresco a su cotufa ese es el regalo de la revolución en consideración a todo el daño que la derecha nacional e internacional le ha causado a la familia venezolana así que nosotros queridos camaradas con todos los obstáculos que se nos presenten nosotros siempre venceremos que viva la patria que viva Venezuela y que viva la familia venezolana con su recreación garantizada por la revolución bolivariana gracias diputado tiene la palabra el diputado Alfonso Campos sí buenas tardes bendiciones de Dios para todos doctora Iris Varela primera vicepresidenta de la asamblea nacional doctor Vidalco Bolívar segundo vicepresidente de la asamblea nacional distinguida secretaria y subsecretaria de la asamblea medios de comunicación compañeros diputados y diputadas parlamentarios que el día de hoy se mantienen aún en la sesión quiero desde el bloque de la oposición dejar claro que esta oposición nunca la que está acá presente ha hecho un llamado a la violencia o acciones antidemocráticas por el contrario estamos acá porque decidimos creer en lo único que hay que creer en la república que es en las actuaciones democráticas y que van acompañadas principalmente por el sufragio lo dejo claro para que quede en evidencia y no se hagan señalamientos que creo son desproporcionados para la realidad que hoy día vive la política en Venezuela específicamente desde el poder legislativo en este momento nos encontramos en la discusión del proyecto de reforma de la ley orgánica de recreación la cual entendemos que es una ley garantista del derecho constitucional establecido en el artículo 111 de nuestra carta magna al establecer la recreación como un derecho para todos los venezolanos aún estableciendo o otorgando al estado la obligación de crear las políticas necesarias que para la recreación las considera como de salud pública esta reforma lo que busca es adecuar esta ley a las situaciones como bien explicó el diputado y profesor de Arles Herrera situaciones especiales y situaciones sobrevenidas las cuales no estaban consideradas en la ley pero que se ajustan para poder garantizar correspondientemente ese derecho constitucional que tienen todos los venezolanos desde el bloque de oposición apoyamos y estamos de acuerdo con la propuesta de este proyecto de ley en esta primera discusión y por supuesto que todo lo que sea de beneficio para la sociedad venezolana en lo que es la garantía de los derechos constitucionales como diputados de la república más allá de una parcialidad política apoyamos de forma abierta pública y notoria este proyecto de ley es todo distinguida primera vicepresidenta gracias diputado tiene la palabra el diputado Alexander Varga bueno muy buena tarde bueno primero saludar a nuestra primera vicepresidenta Iri Varela nuestro segundo vicepresidente Jacobo Bolívar saludar a diputados y diputados saludar al pueblo del recreador bueno yo quería bueno pero darle gracias a Dios y a la revolución bolivariana porque hoy nosotros estamos unificando la recreación lo estamos haciendo aquí se legisló durante 5 años y una ley hecha en revolución que es la ley de recreación fue apartada y olvidada cuando la recreación es un eje transversal de toda la política que hacemos nosotros a nivel nacional diciendo en orden ya de lo mismo o sea la política es transversal de la recreación y es así que nosotros no hemos descansado en plena pandemia a los recreadores que quiero que le den un fuerte aplauso a esos 43 mil jóvenes que andan digregados por toda Venezuela recreándonos en pandemia y fuera de pandemia son 43 mil jóvenes que también son parte de Chamba Juvenil que siempre nos divierten en lo que es Semana Santa carnavales en lo que es atender lo que es el tema del parque río de la niario ellos siempre me digerían esas tareas en esas áreas yo voy a afectar a él Herrera porque no podemos desestimar la recreación voy a dar dos incisos de importancia lo primero en la consulta pública que hizo la revolución bolivariana previo a la elección de diputado en los 10 artículos que nuestro pueblo quería que se discutieron en la Asamblea Nacional la recreación cuidando el número 3 el número significa que la recreación es una importancia y todo lo que estamos aquí somos recreadores de una manera u otra yo creo que es una plaza para hacer ese rengifo esa gran estructura que nos acompaña todo el tiempo a nuestros niños y nos está recreando a nivel nacional y segundo voy a hablar nuevamente de números en la consulta del Congreso de Centeno de los Pueblos toda la estructura orgánica que tiene que ser la recreación va por 3 millones de personas registradas en la misma significa que la recreación no podemos subestimarla lo dio a la derecha que fue su buena pinta para el día de hoy y la atención no era total entonces los invito a todos y a todos los invitados de la patria que nuevamente nosotros gracias a Dios regresamos para impulsar esa ley orgánica impulsada en la revolución bolivariana que es la ley para la recreación y pido a toda esa gente todos esos hermanos y hermanas niños y niñas que venden desplegadas por toda Venezuela llevándolo a lo que es la alegría y en el caso de nuestro pueblo yo tenía unas notas de importancia acá que decirle una importancia que bueno que yo vení recabando durante tantos años digregada por todos los barrios y comunidades yo quiero decirle que Venezuela es la guardia en América Latina y el Caribe y cuenta con una ley de recreación acompañada de un plan nacional de recreación somos el primer país en América y Centroamérica con un plan nacional de recreación hecho en revolución para nuestros niños niñas y adultos digregada por toda Venezuela y esta reforma de ley nos da las posibilidades de visibilizar luchas históricas vinculadas a la necesidad humana de recrearnos los diferentes roles que ejercemos en nuestra vida cotidiana el motivo profundo de la reforma de esta ley es consagrar el derecho al ejercicio de la recreación como una herramienta de transformación social en beneficio de nuestro pueblo de nuestros barrios de nuestras comunidades solo un Estado revolucionario y un gobierno responsable es garante de la recreación de su pueblo porque entiende que la alegría es un motor que enciende lo bueno lo bonito y lo auténtico es alegría de ese reto que nada nos quita la alegría que nada nos quita la esperanza no habrá sanciones ni bloqueos de alguno que impida el gozo y disfrute del derecho a la recreación de nuestro pueblo recrear es vivir durante esta pandemia el pueblo ha innovado ha inventado ha inventado diferentes formas desde los balcones desde las calles con camiones llevando música llevando alegría en medio de la cultura digregada y desplegada de todos nosotros acompañando a nuestro pueblo en pandemia hemos venido creciendo en esta materia eso implica pues una ley a la medida de la realidad presente y futura es por eso que Venezuela es referencia en el ejercicio legislativo sobre la recreación somos los primeros bueno le digo todo el pueblo de Venezuela a todos los ladrones que me acompañan el día de hoy que bueno Venezuela siempre ha sido vanguardia en la recreación somos un país de recreador con una estructura de importancia y puedo decir ahorita que el presidente Nicolás Mauro Moro rumbo a los 200 años y centenarios no olvidó la pinta los murales el dominó va a ser parte recreativa de ese de esta historia que hace la ruta por ahí vamos y creo que esa parte es importante de lo que nosotros tenemos que hacer como recreadores la recreación siempre que va a punta de la revolución bolivariana la recreación permite generar la herramienta organizativa necesaria para garantizar el uso del tiempo libre y del ocio y recrear de la leja y que lleva la paz a la armonía espiritual en nuestro lugar de comunidad y todo el espacio donde vayamos nosotros se propone reformar se propone reformas puntuales para garantizar esta ley los mecanismos legales que obligan al Estado a los privados también creo que los privados también tienen que incertarse en lo mismo como lo dijo Roberto Mesutti a los particulares asegurar la atención al buen uso del tiempo libre en tiempo de contingencia tiempo inesperado cambio en la sociedad a nivel mundial y circunstancias sobrevenidas que con precaución y prevención del gobierno del pueblo venezolano enfrentaremos soberanamente Chávez era uno de los primeros recreadores quiero dar un aplauso para nuestro viejo eterno Chávez que fue un recreador natural y fue que puso a nuestros jóvenes en primera línea con el campismo la recreación para el buen vivir para vivir viviendo entonces espero que retomemos ese tema de la recreación tan importante para todos nosotros y por supuesto el presidente Nicolás Maduro ha facilitado todas las condiciones materiales espirituales para que el pueblo siga recreándose estimulándose el deporte como punta de lanza nosotros no hemos detenido el deporte el deporte continúa está la superliga ahorita jugándose en Margarita un aplauso a la superliga porque bueno creo que es un escenario importante para nuestro pueblo y transmitido por varios canales de televisión y nosotros tampoco hemos detenido el deporte yo creo que el diputado que hace rato nos dijo a nosotros que ellos no no hacen guarimbo no andan en lo malo bueno una vez nos quitaron el bebol profesional no ustedes estoy hablando de lo que legislaron antes de ustedes para no chocarnos con eso y nos quitaron el bebol nos quitaron el deporte y en revolución en burbú estamos llevando el deporte de toda nuestra gente nuestro pueblo y eso es parte de la recreación el deporte es parte de la recreación parte fundamental así es hermano Pedro artista nuestro venezolano bueno y cierro con esto vamos con esta ley de la catacumba donde está el pueblo en el barrio vamos a cada comuna a cada urbanismo vamos al debate en la consulta pública vamos con Chávez bueno vamos con Chávez son 200 años después somos los mismos los mismos que siempre hemos estado en la lucha y en la batalla y en la victoria vamos a la ruta que diría nuestro presidente de la ley y chavista Nicolás Madromoro recrear es hacer patria Dios me lo bendiga y espero que estemos en la recreación como una punta de lanza de la prevención de la alegría y del bienestar social venceremos gracias diputado se va a cerrar el debate cerrado los diputados y diputadas que estén por aprobar en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la ley orgánica de recreación sirve a sindicarlo con la señal de costumbre mayoría calificada bueno hay unanimidad se declara aprobado por unanimidad el proyecto de ley se remite a la comisión permanente de cultura y recreación a efecto de la elaboración del informe para su segunda discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadana vicepresidenta agotada la materia se convoca para la próxima sesión el día jueves 29 de abril a las 11 de la mañana la emoción expuesta la misma la emoción la emoción Gracias por ver el video.